Bueno, voy a... ¿Siguen en línea, no? ¿Hola? Bueno, lo que voy a hacer, voy a esperar a ver que empiece el video a aparecer en la pantalla que tengo en el aire. Bien, denme un segundo que lo tengo que poner en silencio. Bueno, lo que voy a hacer, voy a esperar a ver que empiece el video a aparecer en la pantalla que tengo en el aire. Denme un segundo que lo tengo que poner en silencio. Bueno, ahora sí, empiezo con la presentación. ¿Qué? Bien, ¿siguen en vivo? Sí, sí. Sí, bueno, bueno, perfecto. Entonces, ya arranco. Y, bueno, estas son las dos últimas clases que quedaron. Que quedaron de los contenidos teóricos que tenía el curso. Y las dos están relacionadas con Optical Wireless. Yo la he decidido dividir en dos partes. Voy a tratar de cubrir cada una de ellas en una hora. La primera parte está relacionada con Visible Light Communications, comunicación por luz visible. Y la segunda está relacionada con lo que es Free Space Optical Communications. Aprovecho para hacer una pregunta. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de Visible Light Communications? Bueno, parece que nadie. Así que, bueno, será un tema nuevo. Les cuento. Yo la primera vez que oí hablar de este tema fue algunos años atrás, ¿no? Hace mucho. Y es un tema que existe hace bastante tiempo. Hay un estándar IEEE que tiene una antigüedad de 5 o 6 años. Que maneja tasas de datos. Maneja tasas de datos que son relativamente bajas para lo que estamos acostumbrados al día de hoy. Y, bueno, y actualmente, bueno, justamente por eso, las modulaciones, las codificaciones que se definieron son muy básicas. Pero hoy día se está hablando de actualizar los estándares. Y, bueno, este es uno de los temas en los que estamos trabajando en nuestro centro de investigación. Y, básicamente, es comenzar a utilizar formas de onda más avanzadas, basadas en OFDM. Y que se adapten a una modulación de intensidad de la fuente de luz. Que para Visible Live Communication son los diodos LED. Y, bueno, y a partir de eso, poder brindar iluminación y, bueno, transmisión de datos al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo nace este tema? Bueno, ha ganado últimamente importancia porque, principalmente, porque se ha desarrollado una nueva tecnología para iluminación. Que es la tecnología LED. Es la tecnología LED. Y esa tecnología permite, justamente, poder modular, encender y apagar el LED a una velocidad mucho más rápida que la que se conseguiría con luces incandescentes y tubos fluorescentes. De hecho, la luz incandescente, por esa inercia que tiene desde que uno la enciende y la apaga, bueno, no se podría transmitir información. Y tengo entendido que con los tubos fluorescentes tampoco. Entre otras ventajas que tienen, bueno, por un lado, también es que las luces LED, bueno, tienen, consumen mucho menos potencia, generan mucho menos energía. Y ahora está muy de moda. Bueno, lo vi al presidente hablando de los beneficios de la luz LED. Bueno, entre otros, que permiten ahorrar energía y conseguir que la factura de luz no suba tanto. También podemos hablar que permitirían o estarían preparadas para transmitir y recibir información. Entonces, entre todas estas características, justamente, es lo que da pie a que se hable mucho de este tema en estos días. Y si bien no es considerada como una alternativa que se incorporaría en 5G, bueno, es pagado en presentaciones en donde gente que ha realizado bastante trabajo en este tema, hablan de que, bueno, pensando en 6G, donde se tendría que densificar mucho más que ahora las estaciones bases y problemas de seguridad e interferencias pasarían a ser algo mucho más grave. Tal vez esta tecnología tendría muchas más ventajas comparativas respecto a las tecnologías de radio y tendría que ser una parte integral del estado. Bueno, eso es lo que se habla. Y también lo que he visto es que en muchas convocatorias europeas, concretamente, se habla de trabajar en estos temas. Así que podría decir que es un tema que está en muy auge últimamente. Y, bueno, ¿en qué consiste? Bueno, yo se lo explico básicamente ahora, después lo vemos un poco más en detalle. Bueno, es transmitir información. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, encendiendo o apagando el LED. A diferencia de otras tecnologías ópticas inalámbricas, cuando uno habla de visible light communications, hay que tener... Sí, perdón. Ah, perdón. Pensé que a mí me quería preguntar algo. Sigan conectados, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, bueno. Sí, sí, estamos conectados. Ok, ok. Pregunto porque no quiero quedarme hablando solo. Bueno, les comento, entre otras características, claro, ¿cuál es una diferencia cuando uno trabaja en el método de modulación de visible light respecto a una onda de radio? Que, bueno, que la modulación tendría que tener ciertas características que permitan, por ejemplo, variar el nivel de iluminación dentro de la habitación. Cuando uno habla de ondas de radio, sí, es verdad que a veces uno se preocupa por el consumo de potencia, pero se preocupa de eso por un tema de hacer el método de transmisión más eficiente. Sin embargo, en visible light communications uno tendría que pensar de que proveer iluminación y transmisión de datos al mismo tiempo tendría que a la vez permitir que, por ejemplo, si una persona quiere tener un atenuador de luz y bajar la intensidad de la luz que tiene en el lugar, que, bueno, que la comunicación siga estando activa. Y, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo se hace eso. Bueno, cuando se usa pulse position modulation, que es una modulación binaria, donde la posición del pulso indicaría si uno se transmite un 0 o un 1, bueno, eso se consigue dentro del estándar IEEE 802.15.7, que es el que se conoce como VLC, cambiando el ciclo de actividad. Es decir, teniendo ciclos de actividad más anchos, nos permitiría tener un nivel de iluminación mayor en la habitación y más angostos, un nivel de iluminación menor. Otro detalle que les quería comentar. Bueno, últimamente hay un nombre que aparece mucho cuando uno habla de comunicaciones por luz visible, que es Li-Fi. Vieron que uno habla de Wi-Fi como el estándar IEEE 802.11. Sí, 802.11 creo que en todas sus versiones hoy día es Wi-Fi, perdón. Wi-Fi es como un nombre comercial que se le ha dado ese estándar, entonces también aparece mucho lo que es LIFE, que es reemplazar la WI por la LI, que es, creo que es fidelidad lumínica o algo así, fue lo que estuvo en la mente de que lo construyó. Pero cuando vean eso, yo lo que les quiero comentar es que al día de hoy no es ningún estándar. Es una tecnología que ha desarrollado un grupo de investigación en donde se usa justamente luz visible, luz que es sensible al ojo humano para transmitir información en la embajada y se usa luz infrarroja para transmitir información en su vida, pero no es algo que esté estandarizado al día de hoy y siempre que lo vean, si la persona que lo está nombrando lo usa de la forma apropiada, asócienlo con eso, con un producto que hoy día no está estandarizado y bien, bueno, lo que se busca es tal vez que pase a ser parte de un estándar IEEE. Algo parecido a lo que ocurrió con Bluetooth. ¿Recuerdan la clase cuando vimos Bluetooth? Que les comenté que había surgido como un estándar de facto de una empresa y, bueno, se han asociado muchos y lo han hecho un estándar IEEE para que gane, justamente para que gane mercado y sea de uso común. Entonces posiblemente algo parecido con el Wi-Fi. Bueno, características. La principal diferencia respecto a las ondas de radio es que el espectro que se utiliza es espectro de luz visible. Si uno habla de visible light, uno tiene que pensar que la fuente, bueno, la fuente puede ser un láser o un LED, la fuente de luz. Ahora, si queremos brindar iluminación ya el láser no nos sirve, entonces tenemos que usar sí o sí LEDs que den una luz un poco más extensa, más amplia. Y, bueno, cualquier rango de frecuencia entre 790 y 430 Terahertz, que son las longitudes de onda, que es aproximadamente, creo que son 380 nanómetros y 750 nanómetros, que son las que son sensibles para el ojo humano. Entre las principales ventajas que siempre se nombran, bueno, primero es que no se necesita licencia para utilizarlo, después de que no se propaga a través de obstáculos, entonces eso por un lado, que puede ser malo a priori, se puede ver como muy bueno a posteriori, si lo único que uno quiere es dar comunicación dentro de una misma habitación. A la vez provee mejor seguridad, porque, bueno, las ondas no se... es muy difícil que se propaguen a gran distancia, y, bueno, permitiría utilizar la misma infraestructura, es decir que no hay que instalar equipos de radio en paralelo, sino que los transmisores son las mismas lámparas que tenemos, y el problema de incompatibilidad electromagnética ya no existe más, porque justamente se permitiría usar esta tecnología en ambientes donde las ondas de radio están prohibidas, como, por ejemplo, los aviones durante el despegue, en hospitales donde tendríamos equipamientos que son muy sensibles a las ondas de radio, bueno, me habían hablado en otros entornos, como las minas o entornos en donde aparentemente las ondas de radio podrían causar accidentes. Entonces existe una serie de lugares en donde esto podría ser una muy buena alternativa a la radio. ¿En qué consiste? Un sistema muy básico en un transmisor, que tiene que ser un diodo LED, un fotodetector, que es un dispositivo que convierte la energía óptica que recibe en una corriente eléctrica, el canal de comunicación, que es un canal muy parecido a un line of sight channel de radio, y bueno, aquí sí aparecen distintas fuentes de interferencias, desde lámparas que se encuentran en el mismo ambiente, que no están siendo utilizadas por el sistema de comunicación, como lámparas incandescentes o fluorescentes, cada una de ellas con un patrón de radiación distinto, y bueno, por ejemplo, la luz del sol también generaría interferencias. Si les soy franco, tengo entendido que esas interferencias dependen mucho al método de modulación que se utiliza. Si nosotros utilizaríamos un método de modulación binario como on-off-king, bueno, ahí el nivel de interferencia, por ejemplo, la iluminación del sol, generaría un umbral de ruido que tendríamos que adaptar el umbral para saber si hemos transmitido un uno o un cero. Pero si usamos otras modulaciones como UFDM avanzadas, cualquier tipo de interferencia que sea a un nivel continuo, no nos afectaría, porque nosotros acomodaríamos las señales en sus portadoras que están más allá del nivel de continuo. Cualquier duda que tengan, me interrumpen, por favor. En cuanto al transmisor, como les había dicho, hay distintos modelos de diodos LED a grandes rasgos. Bueno, algo que vale la pena destacar, yo estoy investigando el tema, pero aparentemente el tamaño del LED influye mucho en la velocidad de respuesta. Tener un diodo LED muy grande, sería un único diodo LED de alta potencia, genera que el ancho de banda de modulación eléctrica sea menor, y bueno, y tener un diodo LED que tenga una gran cantidad de chips de menor tamaño, pero que en conjunto genere un flujo lumínico equivalente a este diodo grande de más potencia, aparentemente tiene un mayor ancho de banda. Bueno, en este momento tengo un estudiante que juntamente está haciendo las mediciones y bueno, y quiero comprobarlo esto verdaderamente. Pero el ancho de banda de modulación es bajo. Yo ya les explico un poco más adelante, tienen que pensar en ancho de banda de modulación en el orden de los megahertz, según, bueno, distintos valores, según la tecnología de diodo LED que se utilice. Bueno, en cuanto a la modulación, dependiendo de la fuente, uno puede aplicar distintos tipos de modulación. Si yo tengo un láser, bueno, normalmente uno cuando tiene un láser, lo más fácil es modular la intensidad del láser. Si hay alguien que tiene conocimiento en comunicación en fibra óptica y quiere hacer un comentario, bienvenido. Yo les comento lo que yo tengo entendido. El láser normalmente se lo modula en intensidad, es una transmisión no coherente. Existe la tecnología para modularlo de forma coherente, es decir, cambiarle la fase, pero es algo que mi entendimiento es que al día de hoy, al menos para Free Space Optics, no está muy establecido o no se encuentra lo suficientemente madura. E implicaría un costo del transmisor tan elevado que, bueno, que no se emplea en la práctica. Cuando uno ve los equipos que existen, la mayoría utilizan modulación de intensidad, que lo que se hace es a la portadora óptica que tiene, bueno, aquí está, no está en escala, pero uno se tiene que imaginar una portadora óptica con una frecuencia en el orden de los terahertz, es decir, que básicamente sería como un relleno continuo de lo que estamos viendo aquí, se le va cambiando la intensidad instantánea de acuerdo al mensaje que deseamos modular. Entonces, este es el mismo principio que se aplica en el LED. En cuanto a las tecnologías de LED, les quería comentar que existen dos tecnologías. A ver, en verdad estoy mintiendo con esto. Existen dos tecnologías que son ampliamente utilizadas para iluminación. Pero hoy día también hay varias personas o líneas de trabajo donde están desarrollando nuevas tecnologías de LED para conseguir tiempos de respuesta más rápidos, en otras palabras, para optimizar el dispositivo, para transmitir información, no solo para proveer iluminación. Si nos enfocamos en aquellas que se encuentran disponibles hoy día, lo que serían componentes comerciales, es off the shelf, ahí existen dos tipos. Una es lo que es un LED blanco con fósforo amarillo y chip, es decir, como si fuese un diodo LED azul. Ese es un principio que se conoce desde hace tiempo, que cuando uno mezcla luz azul y amarilla, el resultado final es una gama de blanco. Esto se los explico brevemente. Bueno, ¿cómo es el espectro de ese tipo de LED? Bueno, aquí estoy explicando en la parte superior izquierda. Tenemos el siguiente espectro. Tenemos primero una parte azul y la parte amarilla es el efecto del fósforo. ¿Cómo funciona? Bueno, el LED genera fotones cuya longitud de onda está en aquella gama de longitudes de onda que para el ojo humano es un color azul. Entonces, para longitudes de ondas bajas, esos fotones bombardean el fósforo y se produce una reacción en donde los fotones que se devuelven se devuelven en otra longitud de onda centrada en lo que es una respuesta amarilla para el ojo humano. Entonces, el efecto combinado de eso uno lo puede ver como un espectro que es mucho más amplio. ¿Bien? De acuerdo a la combinación, bueno, ¿y por qué es luz blanca esto? Bueno, aquí hay que ir un poco a la teoría de cromaticidad y si alguna vez ustedes estudiaron televisión han visto un diagrama de este tipo en donde las distintas longitudes de onda se representan en el borde de este diagrama y tenemos el lugar que le corresponde al color azul y el lugar que le corresponde al color amarillo si trazamos una línea justamente los valores que están entre medio son las tonalidades que el ojo humano las detecta como blancos. ¿Y qué color blanco? Bueno, existen distintos colores hay colores blancos neutros colores blancos fríos colores blancos más cálidos son esos colores que uno ve en las lámparas cuando las compra en el supermercado o en la ferretería que les hablan de distintas tonalidades de blanco y bueno, y acá y acá una pregunta ¿Carlos Servini está ahí con ustedes? porque acá estoy viendo que me está pidiendo que lo agregue pero no sé cómo agregarlo Horacio ¿Estás conectado? Sí, Alexi ¿Podrías agregarlo a Carlos? Es que recién acabo de ver un mensaje que me envió y no sé Sí, creo que te echaste el día de aquí para oírse a la Claro Claro, si lo podés agregar o Ah, ok Bien, bien, Carlos Gracias Recién veo tu mensaje que lo enviaste hace 20 minutos y por eso me detuve Bueno, entonces vuelvo a la presentación Entonces aquí lo que les comentaba que bueno, esa combinación permite Siento cierta interferencia como que alguien tiene el micrófono abierto si lo puede poner en silencio Entonces esa combinación permite generar una tonalidad de blanco y uno cuando habla de las distintas tonalidades uno lo tiene que pensar como que es distintas combinaciones de color azul y amarillo es decir, que si uno le da más potencia óptica a los colores amarillos el resultado es un espectro rojo como el que tenemos aquí más potencia en las tonalidades amarillas ahí tenemos una luz amarillas son tonalidades amarillas, rojas y verdes generalmente porque es bastante amplio lo ven al espectro que abarca ahí uno tendría una luz más cálida y bueno y la situación opuesta se da cuando cuando es menor la potencia óptica en esas gamas amarillas rojas y verdes y tenemos más potencia en el azul ahí es una tonalidad más fría bien y neutra es algo tremendo algo para destacar que esta tecnología es la más barata de todas los LEDs de este tipo son los más económicos pero como contraparte tienen un ancho de banda de modulación más lento y eso se justifica por el tipo de proceso con el que se consigue la luz blanca es decir esa reacción del fósforo hace que el ancho de banda de modulación sea menor en cuanto a a la otra tecnología que es la que es un LED tricolor RGB red green y blue aquí bueno esto creo que es algo más natural para todos nosotros la idea aquí es que tenemos tres tipos de LED cada uno de ellos centrados en una longitud de onda distinta que corresponde a cada uno de los colores primarios y bueno combinándolos el resultado final es una luz blanca en el diagrama de cromas o cromaticidad también se interpreta como que tenemos los puntos acá en los extremos y bueno y asignando distintas proporciones de potencia conseguimos ubicar la luz resultante en el punto del espectro blanco que nos que nos corresponde o que nos interesa algo algo interesante es que aquí en este tipo de modulación uno aquí tendría una posibilidad de obtener un mayor ancho de banda ya que podría modular independientemente cada uno de los chips y si lo que consigue es que en promedio la potencia óptica que sale de cada color es bueno es la que necesito para obtener la tonalidad blanca conseguiría el resultado esperado y aquí para eso que se necesita justamente es como tener un sistema como una multiplexación espacial donde en recepción tendría tres fotodetectores y cada cual con un filtro óptico distinto entonces se entiende como de una forma bastante intuitiva se consigue multiplicar la tasa de transferencia por tres y además el ancho de modulación de cada chip de cada LED chip va a ser mayor porque aquí no necesitamos esta reacción con el fósforo que limita el tiempo de respuesta bien bueno y aquí un poco más de información de bueno algún problema se los adelanto aquí del LED es justamente es la respuesta no lineal que tiene que 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 bueno en los primeros estándares blc se se olvidaron de eso o lo solucionaron fácilmente hablando de modulaciones binarias es decir on of kin uno o cero entonces de esa forma uno lo hace trabajar en saturación o no al LED mientras que los estándares actuales se buscan formas de ondas basadas en no FDM aquí la parte de de respuesta lineal del sistema empieza a jugar un valor importante y cualquier distorsión que genere esa no linealidad bueno debe ser modelada y si su efecto es nocivo corregir esto está muy relacionado con con lo que vimos en la semana pasada creo que fue la presentación de juan juan christi creo que le habló de justamente de bueno de todos estos modelos de sistemas es así juan no si aquí tenés otra área en donde podés aplicar toda toda tu teoría bien y bueno aquí justamente lo explico que la respuesta del LED bueno es muy parecida a la respuesta de de un amplificador entonces todo lo que es el el problema de bueno ya lo vamos a ver que cuando uno acá hay otra diferencia también respecto a un sistema de radio que en un sistema de radio normalmente uno trabaja con formas de ondas que son bueno complejas uno piensa complejas pero en verdad son reales y las transmite en cuadratura usando portadoras en cuadratura pero pero son bipolares mientras que en comunicaciones ópticas no existe la posibilidad de hacerla bipolar bueno o al menos de forma natural bipolar entonces uno tiene que modificar cualquier forma de onda para que que sea unipolar y real porque uno modula la intensidad de una fuente de luz y la intensidad solo puede ser positivo un valor real positivo entonces ahí entra en juego bueno para hacerlo bipolar algo que se propone agregarle un nivel de continua y hacer un un clipping sería un recorte de la señal tanto valores positivos y negativos y modelando en cuanto al receptor existen dos tipos de receptor bueno otra diferencia les comento otra diferencia con los sistemas de radio los principios de comunicaciones son los mismos y en una comunicación óptica también existe el multitrayecto la diferencia es que aquí las longitudes de onda son tan chicas que ese multitrayecto genera un patrón se podría decir selectivo de frecuencia pero como el área del fotodetector es tan grande respecto a la longitud de onda el efecto final es que se promedio bien entonces el efecto del multitrayecto en principio el fading este multipath fading desaparecería bien bueno acá habla que entran mil bueno alrededor de mil longitud de onda en tengo entendido en el área de un fotodetector las áreas de los fotodetectores son del orden de los milímetros cuadrados así que incluso en esa pequeña área ya se promedia el multitrayecto es como si uno tuviese un sistema de comunicación de radio y tuviese una antena tan grande que promediaría el multitrayecto y solo nos quedaría con el valor medio es como que si el canal lo pudiésemos modelar como path loss attenuation y shadow fading por ejemplo entonces el efecto final es ese por lo tanto tengo entendido que cualquier técnica de diversidad espacial si es verdad que existen pero no combaten este multitrayecto sino el bloqueo de uno de los envases de forma directa en cuanto a los fotodetectores hay dos tipos uno pin creo que la P es positivo intrínseco y neutro es un tipo de fotodetector que a diferencia del otro de la avalancha tengo entendido que está limitado no sé si lo voy a decir bien o al revés en la otra presentación aparece de forma correcta pero uno funciona mejor para a ver uno está limitado por ruido y el otro está limitado por interferencia ¿qué quiere decir? que el APD o el fotodiodo de avalancha funciona bien cuando el nivel de señal es muy bajo o el nivel de ruido es muy alto y viceversa cuando tenemos que trabajar con niveles de señal altos funciona bien el pin más detalles creo que hay un poco más adelante pero recuerden que esto es una introducción general del tema y cómo se modela tengo entendido que en este segundo caso se generan electrones secundarios entonces hay que tener en cuenta de forma más clara el efecto del ruido shot que existe en el sistema también otros detalles del receptor los receptores bueno aquí está la explicación entre el coherente y el no coherente el coherente podría existir si la fuente es un láser entonces lo que hago es inyectarla en recepción un láser con la misma longitud de onda bueno y realizar el mismo tipo de detección como el que se realiza en un detector de radio coherente para un sistema VLC eso no se puede aplicar y lo que uno hace es aplicar un esquema no coherente lo digo de forma directa y en la terminología de visible light communication se lo conoce como detección directa es decir se pone un dispositivo que en este caso es un fotodetector y el fotodetector detecta directamente cuál es el valor instantáneo de la intensidad y genera una corriente a la salida proporcional a ese valor y en cuanto a los ruidos que se agregan los dos ruidos dominantes en un sistema VLC son el ruido térmico y el shot noise el shot noise es un ruido el ruido shot que se genera por la naturaleza aleatoria de los electrones o fotones creo que eran de los fotones que se reciben claro uno recibe fotones bueno y cuando son muy poquititos eso tiene una distribución poisson cuando es muy alto se puede aproximar como gaussiana pero lo importante que quiero aclarar les comento para los que no están familiarizados con esto es que el ruido shot depende de el nivel de potencia que se recibe potencia óptica ¿qué quiere decir? que aquí se ve clara una diferencia con los sistemas de radio en un sistema de radio cuando uno modela por ejemplo una modulación on of king uno supone que bueno recibo la portadora de radio o no la recibo pero siempre supongo que la potencia de ruido es la misma no depende si he transmitido o no si he transmitido un 0 o un 1 en óptica eso deja de ser así y es de esperar si el nivel de potencia de señal es alto respecto al nivel de potencia de iluminación de fondo que existe en el sistema que tenga una mayor potencia de ruido cuando estoy transmitiendo un 1 cuando está activada la portadora óptica y una menor cuando es un 0 y eso bueno es importante tenerlo en cuenta ¿para qué? para que a la hora de determinar el umbral por ejemplo que me determine cuál fue el símbolo que fue transmitido con máxima probabilidad dado un valor en recepción tengan en cuenta eso que la desviación estándar de esas distribuciones gaussianas que tienen van a ser distintas o bueno o tenganlo en cuenta si es relevante considerarlas distintas que va a depender de la relación entre las potencias de señal y la potencia de luz de fondo que esté recibiendo y otro detalle también que les quiero comentar que es importante tener en cuenta es que bueno dos cosas importantes primero lo que tenemos arriba es cuál es la respuesta del ojo humano es decir que cuando uno trabaja con sistemas VLC para para el ojo humano uno tiene que garantizar un nivel de iluminación determinado y el ojo humano tiene una respuesta de lo que se puede apreciar en la parte superior es decir tiene una mejor sensibilidad para aquellas gamas de frecuencias alrededor del color verde 550 nanómetros aproximadamente y empieza a bajar cuando nos extendemos hacia los colores azules y los colores rojos es decir que a fuentes de luz con igualdad de potencia en watts potencia óptica medida en watts para el ojo humano la fuente que tiene la tonalidad verde va va a aparentar ser más luminosa que aquella que tiene tonalidad roja y que aquella que tiene tonalidad azul en cuanto a un fotodetector eso no no es así depende mucho de la tecnología pero generalmente el fotodetector es más sensible para las longitudes de onda rojas en otras palabras si si ustedes tienen un sistema de comunicación que usa leds de distintos colores es muy probable que puedan conseguir una mayor tasa de transferencia en las en las bandas rojas que en las bueno azules bueno posiblemente mayor en la banda azul ¿por qué? porque en la banda azul el ojo humano no tiene tanta sensibilidad entonces de esa forma podría transmitir una mayor potencia que en términos de teoría de la información implica un mayor tasa de datos que en el claro pero acá estoy diciendo algo que no es del todo cierto lo del azul es verdad pero cuál es el problema que el fotodetector tiene baja sensibilidad en la tonalidad del color azul responsividad quiere decir el nivel de corriente que da su salida por cada watt óptico de entrada lo mejor es el color rojo entonces es mucho más probable que el color rojo sea aquel que me permita obtener una mayor tasa de transferencia y bueno y aquí es un poco el espectro de radiación del sol que como ven ustedes es bastante plano es decir que se concentra en toda la luz visible tiene prácticamente el mismo valor y bueno y acá son las lámparas incandescentes y las lámparas fluorescentes por ejemplo ven que bueno que es distinto por ejemplo una lámpara incandescente gran parte de su radiación está en la banda de infrarroja que es el fenómeno este de calor que uno observa cuando cuando se acerca su mano a la lámpara y las fluorescentes esta bueno es un poco más caótico como se ve aquí entonces eso uno lo modela y lo tiene en cuenta y en cuanto a los sensores bueno aquí les comento también rápido para para seguir avanzando también existen por ejemplo en VLC es un tema que también está muy hablado ahora para comunicación entre vehículos y ahí por ejemplo lo que se habla es de usar una cámara una cámara que tiene muchas celdas que cada cual de esas es un fotosensor como una forma de bueno de recibir comunicación pero bueno explotando la diversidad espacial como una no perdón no diversidad la multiplexación espacial es la palabra y el problema de la cámara bueno si bien tenemos uno lo podría pensar como un array de múltiples antenas como contrapartida una cámara de fotos su principal problema es la frecuencia de muestreo es decir cuando uno graba un video ese video tiene una frecuencia de muestreo de de muy pocos frames por segundo entonces eso limita la tasa de datos que que se puede transmitir con el modelado del canal existen distintos sistemas de comunicación BLC generalmente uno tiene a ver por ejemplo lo que existe normalmente esto es todo lo que existe en la literatura pero yo podría hablar de que el más común es tener un transmisor que es difuso y un receptor que también es difuso entonces de esa forma uno podría independizarse y tener una buena cobertura sin tener que estar prestando atención de que está apuntando a la fuente de luz de forma apropiada pero bueno cada uno de estos modelos se modela de una forma distinta y se tiene en cuenta cómo es la respuesta del canal de ese modo por supuesto cuanto más directivo sea el sistema mayor es la tasa de datos que se puede alcanzar y la distancia que se puede cubrir en cuanto al modelado del canal bueno existen fórmulas que lo realizan pero a grandes rasgos las fórmulas dependen de qué dependen de los ángulos es decir los ángulos relativos entre la fuente y el receptor el fotodetector cuánto es el ángulo las antenas generalmente uno tiene un bueno un ¿cómo se llama? un diagrama de radiación de la antena donde uno mide cuál es la dirección de máxima radiación y cuál es el ángulo en donde cae 3db la potencia y cuánto es la potencia que se transmite hacia atrás desde la antena bueno aquí existe otro número que se lo conoce como el Lambertiano que es el m que está relacionado como lo ven aquí con el ángulo pero bueno la terminología es así se usa de ese modo y lo que uno uno tiene que tener en cuenta que mayor sea el valor de m es como más directiva eso tal vez en los leds yo no lo he visto mucho pero recuerdo las luces dicroicas que que venía definido distintos tipos de luces algunas que tenían un ángulo de 60 grados otro de 30 bueno uno lo podría pensar como como un diagrama de radiación distinto entonces dependen de los ángulos el fotodetector generalmente un parámetro que viene es el field of view que es este que es psis psis sub c es el field of view que es un ángulo uno al fotodetector lo puede pensar como un embudo que tiene un ángulo determinado entonces toda la luz que entre en el embudo se recibe y lo que no no se recibe es como la misma respuesta como si fuese un concentrador entonces cualquier cualquier señal que entre por eso las fórmulas justamente es es de esta forma y también bueno el ángulo de radiación el área el A que aparece aquí es el área física del fotodetector que suele ser del orden de los milímetros cuadrados y D es la distancia entre transmisión y receptor así es como se modela es como si fuese un path loss attenuation muy parecido muy parecida a la fórmula del path loss attenuation la única diferencia es que aquí la antena en vez de la antena existen los ángulos que uno lo podría interpretar como las ganancias de antena en transmisión y en recepción y bueno cualquier cualquier señal que se reciba fuera de este ángulo se recibe justamente no se recibe es como que cae abruptamente y no 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 generaría ningún tipo de señal eléctrica a la salida del fotodetector bueno este es otro otro diagrama bueno no 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 pierdo más tiempo en esto y les comento al final les comento en qué se está trabajando en qué estamos trabajando nosotros en nuestro centro de investigación en cuanto a los esquemas de modulación les había presentado hago énfasis en esto porque después hay otros detalles que voy a hacer énfasis en la segunda parte que es cuando hablamos de free space optical communications habíamos dicho que la modulación es por intensidad de por intensidad lumínica de la fuente y la detección en recepción es detección directa bien entonces dado dado este esta limitación que tenemos los esquemas de modulación de radios que se pueden aplicar de forma directa son on of kin pulse position modulation y modulación por amplitud de pulsos de múltiples niveles son los únicos sistemas de radio cuya señal bueno no sé si los únicos pero los más conocidos cuya señal es siempre real y positiva sin embargo bueno como es sabido todos estos esquemas tienen tienen limitaciones y lo que se hace y lo que se está trabajando últimamente es en utilizar esquemas basados en OFDM que sean compatibles con las comunicaciones por luz visible que que se puedan utilizar para modular la intensidad de una fuente lumínica en otras palabras realizar un preprocesamiento en las señales en las señales con los cuales se ataca esta transformada rápida inversa de Fourier en el transmisor para garantizarnos que nuestra señal en el dominio del tiempo que obtenemos a la salida sea siempre real y positiva y de esa forma esa señal la utilicemos para para modular la intensidad la potencia óptica intensidad óptica del led bien y con eso bueno todas las ventajas que ya conocen de OFDM las obtendríamos en el sistema por ejemplo mejoraríamos cualquier tipo de interferencia que tengamos en ciertas en ciertas partes el múltiple acceso bueno todo lo que ya conocemos el multitrayecto si es que existe todo lo que conocemos de OFDM pasaría a formar parte de bueno del esquema equivalente en OFDM óptico bueno lo de OFDM explico después un poco la idea del preprocesamiento ahora hablemos un poco de de qué es lo que está estandarizado hoy en día yo les comenté que la primera versión del estándar IEEE que habla de visible light communications IEEE 802.15.7 fue lo primero y ahí existen sólo tres tipos de modulación la primera es ON-OFF-KING ya la saben encender o apagar el LED si uno quiere transmitir ceros o uno la segunda es una versión de Pulse Position Modulation que tiene su ciclo de actividad variable y la tercera es una que se conoce como Color Shift King Modulation estas primeras dos ON-OFF-KING y Variable Pulse Position Modulation son aptas para un bueno para todos los tipos de LED pero están más bien pensadas para un LED de estos que son de fósforo ¿por qué? bueno porque necesitan es como que tienen una única entrada no aplican esta multiplexación espacial que les había comentado el Color Shift King está pensado para para un LED tricolor y cuál es la idea aquí bueno la idea aquí es tenemos los LED tricolor y y realizar bueno lo que aparece aquí son los símbolos uno tendría que pensar como que cada uno de estos símbolos son combinaciones es como una modulación en vez de tener dos dimensiones ahora tenemos tres dimensiones cada una son las dos dimensiones que uno tiene normalmente que es la dimensión I y Q que es lo que uno ataca en la portadora en fase y lo que uno ataca en la portadora en cuadratura ahora tendríamos tres que son lo que uno atacaría en cada uno de los LEDs y ¿cuál es la idea aquí? bueno ¿cómo ubicar esos puntos para que en promedio cuando realice la transmisión el valor medio se aloje justamente en alguna de estos puntos que están en la línea central que son las tonalidades que el ojo humano interpreta como luz blanca de distinta temperatura ¿bien? entonces en esos esquemas aquí se los he presentado muy brevemente hay estudios que estudian la tasa de error cómo definir la constelación cuántos puntos ubicar cuál es la probabilidad porque claro a medida que pongo más puntos tendría más probabilidad de error bueno de esta forma es como se consigue justamente mejorar la tasa de transmisión y aquí bueno información general del estándar del IEEE 802.15.7 este es el estándar que ya tiene cinco años y les adelanto ¿ven las tasas de datos que se alcanzan? son muy bajas son tasas de datos aquí en el centro de investigación antes de que yo llegue tenían un demostrador que funcionaba con este estándar y bueno ahora que el año pasado bueno cuando llegué yo lo hemos puesto a reflotar sí son tasas de datos que hace cinco o seis años uno tal vez resultaba interesante pero hoy día son tasas de datos que para muy pocas aplicaciones pueden resultar de interés y de hecho este demostrador lo tenían corriendo un video y bueno el video era de no muy buen tamaño y la resolución era muy baja es por eso que justamente hay que actualizarlo y bueno y hoy día se está hablando mucho pero ven que cada uno de estos tiene un esquema de modulación tiene dos códigos uno exterior y otro interior creo que claro el exterior es Rich Solomon el interior ¿cuál es? ah ok es Rich Solomon pero bueno el interior se sé que será Convolutional Code creo que es bueno están todos los estudios he hecho y cuál es la tasa y bueno por qué se consiguen esas tasas de datos existe otra claro esta es la la capa física 1 la capa física 2 que bueno ahora no sé cuál es la diferencia entre una y otra pero aparentemente las dos usan los mismos tipos de modulación la que es interesante es la capa física 3 que es la que usa los LED tricolor y bueno y la que permitiría alcanzar tasas de datos en el orden de los megabits por segundo que es verdad son tasas de datos un poco más respetables que las anteriores pero sigue siendo bastante complejo de implementar esto ¿por qué? porque LED tricolor ustedes tienen que pensar que hay que primero usar una tecnología de iluminación que es mucho más cara y después el receptor va a tener que tener fotodetectores cada cual centrada en un color distinto y bueno y es un costo mayor entonces creo que en el desarrollo del esquema de modulación hay bastante por ganar porque todos estos esquemas que hemos visto son son bueno son esquemas bueno binarios o multiniveles pero no tienen la flexibilidad que tienen todos aquellos que estén basados en OFDN y ahora brevemente ahora les trato en 10 minutos de explicar cómo son estos esquemas ópticos basados en OFDN cuál es el principio y si quieren después me pueden hacer algunas preguntas lo que es OFDN ya lo habíamos visto en el curso y bueno este es un transmisor típico donde tenemos el bloque IFFT y bueno como ven a la salida lo que uno obtiene son las señales en fase y en cuadratura que que lo ataca a portadoras ortogonales y en recepción se hace el proceso inverso y bueno y aquí se realizaría la ecualización por cada uno de los tonos que se aplican me adelanto un poco pero en óptica justamente lo que uno necesita es tener una señal que sea real y positiva no solo real sino también positiva porque tiene que tomar únicamente valores positivos para poder modular la intensidad del medio entonces la primera la primera parte es cómo conseguimos que la señal sea real bueno es esta es una propiedad que todos estos cursos de teoría de señales uno la ve y bueno qué interesante bueno y se olvida y nunca más la aplica pero si uno garantiza que las portadoras que uno inyecta la entrada son hermitianas simétricas se demuestra para ver cómo se demuestran si todavía los tienen vayan a sus apuntes o consulten el libro este teoría de señales de Oppenheim ahí van a ver que si yo garantizo que mis portadoras sean hermitianas o respeten la simetría hermitiana se puede demostrar que a la salida solo voy a tener sería el componente en cuadratura va a ser siempre cero y solo voy a tener presente un componente en fase entonces esto es el primer paso pero bueno esa señal que obtenemos sigue siendo bipolar entonces ahí existen distintos enfoques y cada uno de ellos es lo que da pie a un esquema de modulación óptico distinto aquí están los nombres pero bueno ahora los los visitamos brevemente cada uno el primero es el que se conoce como Direct Current Offset o FDM que ¿en qué consiste? bueno es en agregar un nivel de continuo entonces yo tengo mi señal habíamos visto cómo conseguíamos que la señal sea solo real es decir esta es la componente real de esa señal entonces ah otro comentario perdón que se me pasó la simetría hermitiana que quiere decir que si yo tengo acá todos estos por decir algo tengo 256 portadoras yo solo cargo con datos la mitad 128 y la otra mitad son el complejo conjugado de la mitad anterior es decir que ya eso me reduce a la mitad la cantidad de subportadoras que estoy utilizando ¿bien? ya ahí tengo como una ineficiencia ¿bien? ya pierdo en ese número ¿bien? entonces esas 128 en el ejemplo de subportadoras me generan esta señal que es real y bipolar bueno entonces el primer paso es abrirle un nivel de continua entonces cuando le agrego un nivel de continua ya bueno ¿es unipolar la señal? bueno no si somos precisos una señal OFDM con una gran cantidad de subportadoras tiene una distribución gaussiana los valores intertaños de potencia de esa señal es decir que no existiría un nivel de continua lo suficientemente alto que me garantice que los valores negativos nunca existan pero bueno uno tendría que elegir ese nivel garantizando que la probabilidad de clipping sea un número apropiado apropiado es un clipping ratio idealmente que no genere una distorsión grande entonces con eso primera idea consigo justamente consigo pasar de una señal real bipolar a una señal unipolar bien y bueno como siempre hago esto le agrego un nivel de continua y hago un clipping para los valores negativos y bueno los valores positivos también existe siempre un nivel máximo de intensidad que el led va a poder transmitir sobre ese nivel también tengo que realizar un clipping y bueno tengo que ver cómo modelarlo y cuantificar su efecto el segundo método que existe es uno que se conoce como asymmetrical clip o fdm vuelvo un par de slides atrás es este que aparece aquí asymmetrical clip o fdm y este explota otra propiedad interesante de la transformada de fudier se los comento a ver si se entiende intuitivamente en qué consiste bueno de esa bueno primer requisito recuerden las portadoras tenían que ser hermitianas simétricas entonces qué quiere decir que sólo la primera mitad la podía cargar como datos y la segunda era el complejo conjugado de esa primera mitad de esa mitad que cargo como datos sólo módulo en este en este esquema sólo módulo aquellas suportadoras que que tienen índice impar es decir que este esquema de todas las suportadoras que tiene la IFFT sólo aprovecha la cuarta parte el resto hay que utilizarlas por supuesto existen se las carga pero se las carga con información que que me garantiza que mi señal en la salida sea real y posible entonces en qué en qué consiste esta propiedad bueno si yo a ver vamos a ver si lo puedo explicar de esta forma y yo sólo tengo si yo sólo cargo las suportadoras impares de una señal o FDM se puede demostrar que existe lo que se conoce como simetría ¿cómo se llama esto? este es un bueno ven la simetría que esto que obtengo aquí es por haber cargado las suportadoras suportadoras impares de un sistema de FDM es decir que el valor de la muestra temporal en el instante uno es el bueno es el opuesto sería si este es negativo este pasa a ser positivo si este es positivo este pasa a ser negativo esta simetría impar respecto al valor medio del tiempo esto es por cargar las suportadoras ¿bien? entonces cuando le realizo un clipping me quedo con esta señal que aparece aquí que son los valores positivos de esta señal con simetría par ahora ¿qué sucede? el clipping uno lo puede interpretar como a una señal bipolar SDN le sumo su valor absoluto ¿qué quiere decir? ah y lo multiplico por un medio es decir que aquellos valores que son positivos el valor absoluto es el mismo pasa a ser lo mismo que antes ahora si este valor es negativo al sumarle el valor absoluto se cancelan y obtengo un valor cero es decir los valores negativos se cancelan entonces se puede demostrar que esta señal la primera señal que tenemos la señal deseada tiene SDN bueno la señal mía deseada va a verificar esta propiedad porque justamente cargué las suportadoras pares y la señal el valor absoluto de SDN va a verificar esta otra propiedad entonces cuando la asume obtengo una señal que es solo positiva y es una señal que es únicamente solo positiva y cuya distorsión va a estar alojada en aquellas suportadoras con índices pares le dejo esta slide después de verlo con tiempo porque a mí me costó un poquito verlo se entiende son propiedades de la transformada de Fourier les explico el concepto esto es como se entiende por qué la distorsión no me afecta la información que transmito las portadoras pero la idea es la siguiente yo cargo en mi sistema a ver vuelvo al slide original tengo la IFFT bien en la IFFT cargo con información solo las suportadoras impares la primera mitad de las suportadoras impares la segunda mitad de las suportadoras impares son el complejo conjugado de mi primera mitad eso me garantiza que a la salida tenga una señal de este tipo que sea real y que verifique perdón que verifique este tipo de simetría cuando realizo el clipping que es este efecto es equivalente a esta señal que tenía este tipo de simetría sumarle otra señal con simetría par que es esta propiedad que tengo aquí que justamente cuando hago la transformada de Fourier es una señal que solo tiene energía en las suportadoras pares entonces en recepción cuando yo decodifique me quedo únicamente con la información que transmito en las suportadoras impares que es lo que me interesa y las que están en las suportadoras pares no le doy no le hago caso no les doy importancia porque fue la distorsión que se me generó por el clipping de los valores negativos entonces cuál es el costo a pagar en este esquema el costo a pagar es justamente bueno es dos dos tipos de costos primero es que solo puedo utilizar la mitad de la suportadora y segundo es que la mitad de la potencia va a estar siendo utilizada para transmitir información que no voy a estar no les voy a estar sacando provecho básicamente es esa información que se me genera en las portadoras con mi índice par pero no se generan porque yo las generé en transmisión sino porque cuando realicé el clipping el resultado de esa distorsión es generar energía en las portadoras con esos índice bueno a ver veo que se me está pasando el tiempo así que les comento brevemente hay otro esquema que es parecido al anterior pero aquí lo que uno carga son símbolos PAM PAM PULSAMP son símbolos modulados en amplitud es una modulación real y a esos símbolos los cargo en las suportadoras imaginarias bien entonces aquí se demuestra que cuando le realizo el clipping lo que obtengo justamente es que la distorsión se se ubiquen las suportadoras perdón claro no a ver acá es distinto acá yo cargo todas las suportadoras pero solo las modulo con una modulación solo modulo la componente imaginaria es decir la componente que va en en la en i en q perdón en la componente q la modulo con una sí perdón alguien 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 me escucho a mí con un delay pero bueno no importa alguien tiene el micrófono abierto si lo puede cerrar y si quiere hacer una pregunta me la hacen un minuto entonces aquí es al revés y aquí modulo con una repito con una modulación real modulo la componente imaginaria y luego de aplicar el clipping toda mi distorsión se va a ubicar en la componente real es el efecto si lo quieren ver aquí bueno se explica y con un poco de interpretación se termina entendiendo y la última que esta creo que es la más fácil de ver acá bueno la señal bipolar que tengo al al garantizar la bueno la propiedad hermitiana compleja lo que se hace acá es se transmite bueno si tengo por ejemplo siete símbolos transmito el doble catorce entonces en la primera parte transmito los símbolos que son positivos y en la segunda parte transmito los símbolos que son negativos pero los invierno bien entonces aquí es bastante ineficiente ¿por qué? porque tendríamos que ocupar el doble de tiempo bien es la idea pero esto se lo conoce como a ver si me acuerdo era unipolar unipolar o FDM bueno es otro esquema y si se fijan en la literatura creo que es el trabajo que aparece aquí citado en el que está aquí abajo cada uno de ellos ha sido estudiado y bueno y se ha caracterizado cuál es la eficiencia espectral o ancho de banda eficiencia de potencia y bueno y existen distintos trabajos nosotros en este momento estamos tratando de replicar esto y esto se lo comento brevemente lo encontramos trabajando justamente es como una especie de software defined visible light communication system usamos USRP que son plataformas de propósito general y bueno y a partir de eso nuestra idea es generar estas formas de onda y evaluar cuál es el desempeño en una especie de demostrador el demostrador que teníamos funcionaba bien para bueno bien para lo que es el estándar VLC de hace 5 o 6 años y hoy día bueno no es lo suficientemente apropiado entonces lo que estamos viendo es la forma de bueno con LEDs y fotodetectores comerciales los que uno conseguiría en cualquier lugar ver cuánto provecho se le puede sacar si empleamos las distintas formas de onda OFDM y bueno y para los que no conocen las USRP son son básicamente yo podría decir como bueno una USRP tiene motherboard y daughterboard el daughterboard es el front end existen distintos tipos de front end algunos uno le agrega un front end de radio nosotros en este caso no es un front end de radio porque lo que necesitamos es una señal que salga en banda base para para atacar un LED no necesitamos una portadora para modularla y es como un conversor analógico digital entonces de esta forma conseguiríamos modular la señal bueno y aquí está el dibujo ven como les comentaba son son básicamente conversores analógicos digitales y bueno la parte de sincronización también es algo que se tiene que solucionar bueno esto es todo lo que tenía para dar de VLC ¿tienen alguna pregunta que me quisiesen hacer sobre VLC? visible light communications ¿hola? yo no tengo preguntas ok bueno por lo menos sé que están ahí bueno entonces paso a lo de free space optics si tienes ¿Alexis? si si ¿quién ¿quién es? ¿Carlos? Guillermo 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 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien no no me quedó una duda hay una de las portadoras pares entonces ¿qué es la portadora? solamente lo que transmitís no ponés información a ver bueno esta que estaba hablando de ACO o FDM exactamente bueno aquí primero aquí lo que tengo son las muestras temporales y claro las portadoras impares son las que cargo con datos las portadoras pares no las cargo con datos pero van a transmitir energía llamémosle que que va a resultar no porque yo las cargue a la entrada de la IFTT sino porque voy a aplicar un clipping es decir que voy a poner aquí un dispositivo que los valores negativos me los recorte ese efecto de recortar los valores negativos se interpreta como agregar una distorsión que justamente verifique esta propiedad es decir una distorsión que tiene una respuesta esto que es es impar esto es una simetría impar bueno que tiene una simetría par y que por propiedades de la transformada de Cinefury se interpreta como una señal que tiene energía únicamente en las portadoras con índice par ok ok no es algo que lo genero sino algo que resulta pero es bueno saber que esta distorsión a ver esto es una no linealidad uno lo puede interpretar como una no linealidad como tengo un sistema que me recuerda a los valores negativos es bueno saber que esa no linealidad solo te genera distorsión en portadoras en donde no estás transmitiendo información ¿se entiende? las portadoras impares no van a tener distorsión por esto ¿está está ¿está claro? sí sí está claro bueno ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ok bueno entonces sigo con Free Space Optics a ver bueno están pueden ver la presentación ¿no? ¿no? sí ok bueno entonces esta por suerte ya es la última sesión que 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 he preparado y bueno aquí claro esto no está optimizado es la primera vez que lo doy así que ustedes están siendo conejillos de India pero cuando preparé esta presentación empecé un poco de hablar de la terminología ¿bien? que es algo que que tarda un tiempo en interpretarla o que se usa normalmente entonces cuando ustedes escuchen hablar de Optical Wireless Communications este es el término más general que existe y es cualquier comunicación inalámbrica que en vez de fibra óptica utilice un medio no guiado como el espacio libre ¿bien? entonces aquí se engloban todos los métodos de transmisión dentro de Optical Wireless Communications si ya nos enfocamos en el tipo de bueno en qué longitud de dónde está la luz que se transmiten podemos tener visible light que es cuando el espectro es el espectro de luz visible infrarro... sí perdón tengo una pregunta rápida del tema anterior que me quedó volada sí adelante bueno mostraste al principio de que con los que con los otros sistemas alcanzan las tasas de datos del orden de los kilobits y para los diodos y para las luces las lámparas con tres diodos o el que vean del orden de unos cuantos megas sí con estos métodos de OFDM ¿de qué orden son las tasas que se llegan a alcanzar? depende del LED que se aplica pero pero comparando los mismos LED digamos si agarrás paper bueno acá hay la diferencia y bueno aprovecho para aclararlo lo único que está estandarizado es lo anterior ¿bien? entonces es algo que se puede creer ahora en estas otras bueno concretamente estuve hablando hace poco con una persona que ofrece unos productos y él hablaba de también del orden de los mega pero tengo entendido que son LEDs de la otra tecnología estos de tengo entendido tendría que verlo porque va a venir a dar una charla aquí si es verdaderamente eso es del los LED blancos con fósforo ¿bien? pero yo he visto paper que hablan es que hay tanto que uno no sabe si creer o no incluso he visto que hablan de gigabits por segundo ¿bien? claro hablan de gigabits por segundo pero ahí ahí me entra la duda dudo que sean de estos de estos LEDs de fósforo ¿por qué? porque un LED de fósforo tiene una limitación física que es su ancho de banda de modulación eléctrico a ver es de 2 megabits si si tenemos en cuenta la luz blanca ¿bien? he visto algunos trabajos en donde hablan de poner en recepción un filtro óptico azul es decir que que eliminaría esta parte amarilla que es la que genera el fósforo y tendría una respuesta más rápida a menor potencia por supuesto eliminarle las componentes fuera de la tonalidad azul reduce la potencia de recepción pero ahí hablan de bueno un ancho de modulación de 20 megabits pero imaginate poder la modulación qué orden cuál puede ser el orden de mayor orden no sé 256 QAM suponte que usas yo lo veo muy difícil ir más allá de los 100 megabits por segundo claro todo esto con la tecnología de ese tipo de LED bien y con un enlace punto a punto lo que pasa que en esto uno tiene que tener cuidado porque hay que ver en el trabajo bueno qué LED aplica yo he visto otros trabajos que que hablan pero en verdad es como que tienen varios LEDs como que aplicarían una especie de multiplexación espacial pero claro no no creo que algo realista es hablar algo en el orden de los megabits las centenas de megabits supongo perfecto gracias pero hay algo interesante con esto es verdad que son centenas de megabits pero es centenas de megabits por ejemplo que podría ser a nivel de habitación entonces si empezás a hacer comparaciones un sistema por ejemplo wifi está bien wifi pero si ya pones un access point wifi en cada habitación ya vas a tener problemas de interferencia entonces aquí bueno hay que hacer comparaciones incluso algo más podría ser varias lámparas en una habitación y aquí no se interferirían porque si uno piensa en una oficina donde uno podría tener una lámpara debajo de cada escritorio es de esperar que que esto se multiplique por la cantidad de lámparas que existen entonces yo creo que tiene potencial la tecnología no tanto en la tasa que se alcanzaría por cada enlace sino en el potencial por permitir un gran factor de reuso de los recursos y bueno y la interferencia la interferencia queda muy bueno si vas al caso de incluso de lámparas como bueno las lámparas que uno tiene en un escritorio imaginate el potencial podría haber varias de esas una en frente de cada de cada persona entonces por ese lado creo que viene la ganancia principal en muchos lugares he visto que a ver yo he visto muchas presentaciones donde cuando comienzan a hablar la presentación la primera comparación que dicen es potencial de la tecnología VLC y comparan el ancho de banda es decir que hablan que el ancho de banda que existe en las ondas de radio son en no sé gigas bueno gigahertz si nos vamos a milímeter waves pero por ejemplo en megahertz cuando estamos en ondas en esta en esta banda que usan las tecnologías celular entonces aplican la fórmula de Shannon y dicen qué poco ancho de banda que tenemos en las ondas de radio si nos vamos a las ondas visibles el ancho de banda se multiplica en órdenes de magnitud respecto el ancho de banda de ondas visibles es en orden de magnitud mayor que el de las ondas de radio pero se están olvidando la limitación de los componentes eléctricos que se utilizan para modular esa luz entonces no lo veo como una comparación justa cuando lo hacen de esa forma y si bien uno tiene terahertz de ancho de banda no lo está aprovechando como lo aprovecha en un sistema de comunicación que utiliza la radio y hoy día bueno es los componentes electrónicos el principal problema que uno tiene tendría uno que empezar comenzar a pensar en utilizar por ejemplo lasers de distintas longitudes de onda pero ya eso se aparta mucho de lo que es iluminación por los visibles bien entonces bien si nos enfocamos en el ancho de banda de un enlace bueno tal vez no es tan interesante pero las otras propiedades pasa a ser mucho más mayor el potencial de la tecnología ok todo bien Juanera no si si perfecto no no de nada entonces sigo un poco con esto que lo tendría que haber hecho al principio entonces existen sistemas de optical wireless que usan la luz visible infrarroja y ultravioleta bien algo para comentar de estos sistemas bueno el de luz visible generalmente es LED y se utiliza para iluminación los que son infrarrojos pueden ser LED es verdad como esto que les comentaba como el enlace de subida de esta tecnología de facto live que existe hoy día claro porque hacen el enlace de subida con infrarrojo y claro porque si uno tuviese una laptop que empieza a emitir luz ya podría ser molesto no tener una luz que te te afecta es como que la iluminación tiene que venir de arriba y bueno y el uplink lo hace en el infrarrojo y bueno y también existen LEDs ultravioletas pero una diferencia que diferencia entre el infrarrojo y el ultravioleta y luz visible que bueno que el luz visible no puede tener mayor potencia de iluminación porque los umbrales de protección para no dañar bueno conocen que la radiación ultravioleta puede 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 dañar la salud igual que la infrarroja que puede dañar la retina entonces los niveles de potencia óptica que se utilizan allí son son menores que en visible light y otra y otra característica en que bueno esto es la clasificación general habíamos visto lo que es visible light que lo podríamos decir que es como un sistema optical wireless que utiliza longitudes de ondas visibles para el ojo humano y que la transmisión es un led justamente para permitir la iluminación cuando hablamos de free space optics generalmente lo que le viene a la cabeza uno es un transmisor que pasas en un láser ¿por qué? porque bueno uno es una visible light communications a mí lo que me viene a la mente es un sistema de acceso mientras que en free space optics es un sistema que provee un enlace punto a punto por eso se usa un láser que es mucho más directivo permite abordar mayores distancias y bueno la radiación que se utiliza bueno lo vemos un poco más adelante en la presentación generalmente es infrarroja por bueno por ciertas ventajas que tienen los láseres infrarrojos respecto a los láseres de luz visible esta es una primera clasificación claro free space optics ¿cómo surge? es un tema que es bastante antiguo pero bueno a mí me da la sensación que surge bueno cuando empezaron a hablar de fibra óptica se dieron cuenta que es muy buena la fibra óptica pero hay situaciones en donde desplegar fibras se complica entonces era como una tecnología que reemplazaría la fibra óptica en situaciones donde la flexibilidad o la rapidez de instalaciones es prioritaria entonces originalmente abordaban o trataban de proveer la misma tasa de datos aunque bueno se sabe que nunca pero bueno como es una una propagación no guiada bueno aquí existen otros efectos que entran en juego y además las condiciones atmosféricas no permiten o no garantizan la misma confiabilidad de la de la comunicación cuando lo comparamos con un sistema de radio en free space optical communications a diferencia de un sistema de radio bueno al ser más directivo permite reutilizar mucho más los enlaces por ejemplo en una área podría desplegar muchísimos enlaces que se crucen entre ellos y no se interferirían cuando en radio eso pasa a ser un problema la seguridad o complicación para interceptar una de estas comunicaciones es otro de los puntos que también se tienen en cuenta y también la posibilidad bueno de ser más directivo se complica realizar un jamming y bueno se simplificaría también el control de interferencia ¿ok? bueno otras ventajas bueno habíamos hablado del ancho de banda de comunicación aquí sí creo que es una comparación mucho más justa cuando hablamos del ancho de banda de comunicación porque cuando hablamos de un láser uno ya podría implementar una detección coherente bien aunque bueno es más complicado pero bueno se conseguirían tasas de datos mucho más grandes que en visible light communications un láser tiene bueno se lo puede modular tiene una velocidad de respuesta mucho más rápido que la de un LED y aparte bueno su radiación está mucho más concentrada en un ancho de banda menor entonces de esa forma uno podría desplegar lásers con distintas longitudes de ondas algo parecido de lo que es en multiplexación por longitud de onda en la fibra óptica y bueno y se podría hablar que el ancho de banda óptico pasa a cumplir un rol más importante que en el sistema en el caso de visible light communications no se necesita licencia esto es lo mismo que visible light ¿no? no hace falta una licencia para desplegar los enlaces es inmune a la interferencia electromagnética y como contrapartida es que bueno solo es es apto para bueno aquí puse un dibujo en donde mostraba el problema cuando uno tiene una red mesh como tenía que ser la coordinación de las transmisiones para que no se interfieran entre ellos que había distintos modelos justamente aquí en visible light básicamente y listo ya estaría funcionando el enlace el principal problema que tienen es que bueno a medida que aumenta la distancia del enlace lo que es la confiabilidad del enlace pasa a jugar un rol muy importante hay un montón de fenómenos que ya los vemos ahora pero que generan que incluso según las condiciones atmosféricas el enlace se puede caer o no y el otro problema es bueno la necesidad de o la limitación de ser solo posible para comunicaciones punto a punto ya que al ser tan directiva la comunicación no se puede dar servicio en un en una amplia banda como un único clase bueno y aquí un poco las aplicaciones generalmente miren hoy día bueno acá se los presento rápidamente ahora después hay una slide donde lo explica más en detalle un punto en donde se aplica Free Space Optics es está bueno la idea de tener enlaces híbridos de micro ondas milimétricas y Free Space Optics ¿por qué? porque bueno esto es parte me parece lo que Guillermo había comentado de un proyecto que había enlaces de ondas milimétricas creo que se caían cada tanto bueno imagínense las ondas milimétricas las afectadas no afecta la lluvia entonces cuando llueve se caería el enlace de ondas milimétricas pero por suerte no afecta los enlaces de luz no las afecta tanto sin embargo la neblina por ejemplo afecta el enlace de luz y no tanto de las ondas milimétricas eso es por el tamaño de las gotitas de agua que tendríamos en la neblina o en la lluvia entonces se establecen esos como rara vez hay neblina y llueve al mismo tiempo o una o la otra bueno hay muchos trabajos justamente que lo que estudian es enlaces de este tipo enlaces híbridos también lo he visto bueno en casos en donde conectan redes lo que dice aquí land to land connectivity o man extension tengo redes y las conecto entre edificios utilizando un enlace free space optics hoy día también se habla bueno esto es un enlace satelital está de moda ahora o se habla mucho de lo que son high throughput satellites que son satélites que se diseñan se optimizan para dar una una alta tasa de datos hablan de satélites que dan una tasa de datos de terabits por segundos eso en el enlace este el acceso es bueno relativamente simple ¿en qué consiste? bueno en tener varios de estos spots que son como celdas entonces aumento el número de spots y como reuso las frecuencias de radio en cada uno de estos spots puedo conseguir un ancho de banda agregado sin embargo en este que es el feeder link que es el enlace que bajaría toda esa información que recolecto de los spots bueno ahí hay un problema cuando quiero usar ondas de radios ¿por qué? porque el ancho de banda justamente que dispongo no es tan amplio bueno y una de las soluciones que se hablan es realizar este enlace con comunicaciones un tipo de comunicación óptica crea si o no hay trabajos que que lo han implementado por supuesto esto es muy dependiente de la situación climatológica que existe como la combaten bueno proponen diversidad en estaciones terrestres poner estaciones terrestres en ubicaciones completamente distintas como puede ser no sé las islas canarias aquí en Europa o imagínense en Argentina una zona donde bien geográficamente distribuidas donde varias de esas estaciones de forma tal de que la probabilidad de que en todos esos lugares existan condiciones climatológicas que me tienen abajo el enlace de el enlace óptico satelital sean muy bajas entonces esos son son los lugares en donde en donde se aplican y bueno y también se habla mucho de utilizar este tipo de enlaces bueno en aplicaciones donde bueno hay que desplegar una red muy rápido como puede ser ahora que comienza el mundial que que hay que desplegar enlaces para para brindar conectividad a los periodistas que están desplegados en Rusia entonces bueno ahí esto esto permitiría instalarlo de forma rápida bueno y sin tener que tener licencia y problemas de interferencia también en caso de desastres si hay alguna inundación algún terremoto o algún evento implicaría que los grupos de rescate tengan conectividad también se podrían aplicar y bueno y sistemas de este tipo la mayoría de ellos son sistemas en donde necesito buena calidad de comunicación y necesito flexibilidad y facilidad de su despleging bueno ahora vuelvo un paso atrás lo anterior era free space optics ahora vayamos a hablar de optical wireless communication la clasificación general aquí es como se los clasifican a los sistemas paso a los dibujitos para que lo vean en optical wireless communication hay ultra short range créase o no se habla de algunas comunicaciones dentro de un mismo chip realizarla en vez de con señales eléctricas con señales ópticas ¿por qué? porque cuando uno incrementa la tasa de transmisión aparecen problemas que aparentemente son más simples de solucionar también comunicaciones dentro de un mismo equipo un tema que había escuchado hablar el procesamiento fotónico se han escuchado hablar últimamente pero se habla por ejemplo por ejemplo en un satélite de comunicación imagínense la cantidad de ondas electromagnéticas que se generan en ese procesamiento y está todo confinado dentro de una misma jaula de Faraday entonces estos problemas de interferencias o el diseño que abordaría esa interferencia se solucionaría muchísimo si se aplicarían tecnologías fotónicas en corto rango que es a nivel de habitación bueno lo que habíamos visto anteriormente visible light communications es un ejemplo medio rango que es entre vehículos bueno asistencia a la conducción por ejemplo las luces las luces de los autos aparte de dar señalización visual al conductor que transmitan información para conocer parámetros la velocidad en la que se desplace el automóvil por ejemplo frontal o temas por el estilo también también se habla mucho de esto en largo rango que es a nivel de edificios dábamos el ejemplo de proveer enlaces de backhaul en redes celulares o también para conectar edificios y bueno la principal ventaja en ese caso es poder reutilizar o poder conectar una gran cantidad de edificios con una alta densidad muy concentrados entre ellos sin tener problemas de interferencia y en cuanto a los satélites bueno la ventaja principal es el bueno siempre son los problemas de compatibilidad electromagnética también pero pero también bueno las altas tasas de datos que se podrían alcanzar hay otro detalle que les comento que los satélites para aquellos que están familiarizados con los satélites geostacionarios justamente unos problemas que tienen los satélites la órbita geostacionaria es que tiene que existir una separación mínima entre satélites para por problemas de creo que son sí claro de bueno cuando uno irradia separarlos para que puedan coexistir y no se interfieran entre ellos si uno tiene señales ópticas como el láser es mucho más concentrado con una señal de radio creo que bueno superaría o podría salvar los problemas de interferencia de una forma bastante natural y también se habla de comunicación entre satélites aplicar free space optics para eso tengo un slide al final pero bueno los problemas claro son problemas distintos los que se abordan cuando se hablan de enlaces de tan gran distancia como estos que estamos hablando generalmente el principal problema que existe en ese caso es el nivel de potencia que se necesitan y los algoritmos que se utilizan para apuntar los enlaces y cómo se modelan los canales a medida que la distancia se reduce los problemas atmosféricos dejan de ser tan importantes y bueno tal vez otros otros otras características como bueno la complejidad de implementación pasan a jugar con un rol más importante en cuanto al canal bueno les comento un poco esto esto sí que es importante ¿qué se diferencia de una comunicación de radio de una comunicación óptica? bueno una de las principales diferencias son los fenómenos que tienen lugar la directividad afecta por ejemplo cuando uno establece un enlace punto a punto entre dos edificios y si estos edificios son altos las pequeñas oscilaciones que tiene el edificio ya generan problemas de apuntamiento con los con bueno con con los enlaces de láser ¿no? que en radio la verdad que tengo entendido que nadie se preocupa de eso en cuanto a las condiciones atmosféricas tenemos bueno las nubes el polvillo que existe en el ambiente cualquier tipo de fenómeno atmosférico me genera atenuación absorción principalmente hay otro fenómeno que es el que se conoce como scintillation es en inglés en castellano es un destello que eso lo que lo que explican no sé si ustedes bueno sí seguro han visto un cielo despejado con estrellas uno cuando ve las estrellas las estrellas no tienen un nivel de iluminación continuo sino que tienen un nivel de iluminación que parece como que si estuviese variando bueno ese es un efecto atmosférico que se llama scintillation que se debe a que la atmósfera no es homogénea y existen como pequeños bolsas se las podría decir de aire que hacen los fotones que llegan vayan cambiando su fase entonces algunas veces se sumen otros se resten y bueno y vemos un efecto como que como que si sube y baja la iluminación pero ese es el efecto de scintillation que aquí está graficado con estos circulitos y bueno y las obstrucciones eso es algo muy importante en todos estos enlaces que cualquier obstrucción aquí te tira abajo el enlace y es rara a la vez claro en radio tal vez una obstrucción generaría algún tipo de rebote o podría ser alguna especie de difracción como lo habíamos visto aquí generalmente las obstrucciones son binarias es decir existen o no y si existen me bloquean completamente el enlace bien aquí bueno las visitamos rápidamente para no accedernos mucho más allá de del horario que le habíamos pactado pero son distintos tipos de pérdidas pérdidas geométricas de falta de alineación atmosféricas turbulencia y ruido ambiente la pérdida geométrica aquí se explica en este dibujo es es la idea que uno tiene un láser que tiene un un determinado haz un determinado ángulo de radiación entonces en recepción uno generalmente tiene un fotodetector que tiene una área entonces cuanto más me alejo menor va a ser el área que de ese o menor va a ser claro el área de ese haz original que me va a capturar mi fotodetector entonces es una pérdida que se la conoce como geométrica en este dibujo bueno he presentado un ejemplo bueno y la idea de la pérdida geométrica aquí es imagínense uno tiene un láser o una fuente de luz y esa fuente de luz va a tener un ángulo de divergencia bueno mayor o menor según la aplicación en los enlaces satelitales bueno ¿cómo se consigue esto? bueno es un láser y la óptica del equipo uno puede pensar como un telescopio como un telescopio o bueno un microscopio bueno sí creo que es un telescopio entonces el telescopio concentraría la luz del láser en un en un as con un grado de divergencia mínimo esa divergencia se mide en bueno en fracciones de radianes y bueno por ejemplo acá dan unos ejemplos de como a un kilómetro de distancia cuál es la divergencia y bueno se ve que a menor ángulo consigo que que la luz se concentre en un menor punto ventajas y desventajas bueno a menor divergencia mayor es la potencia transmitida que recolecto en recepción para un mismo fotodetector pero vemos aquí que bueno que es una contrapartida es decir que si tengo un sistema que es muy directivo que tiene una divergencia muy baja cualquier problema de falta de apuntamiento me genera un problema de conectividad las pérdidas de bueno por falta de alineación son varias las fuentes que la generan una es la que se conoce como beam wonder que lo que lo lo origina son bolsas de aire pero son bolsas de aire claro cuando uno estudia o cuando empieza uno a estudiar el tema del comportamiento de la atmósfera aparentemente hay como efectos combinados uno tiene como bolsas de aire de mayor tamaño y bolsas de aire de menor tamaño dentro de estas bolsas de aire de mayor tamaño bueno estas de mayor tamaño son las que generan el el beam wonder que uno lo que puede pensar es como si si cada una de estas me desvían el as principal bien entonces el as principal a veces se desapunta o no de acuerdo bueno las condiciones instantáneas y esto tengo entendido que es algo que ocurre a una menor escala o a ver no a una menor escala está dicho en una escala de tiempo mayor bien son bolsas de aire más grande entonces se desplazan a una a una velocidad menor entonces cuando se pierde la conectividad se pierde por por un tiempo de orden mayor esto lo transmitimos a un nivel continuo y aquí se ve que durante un tiempo se pierde es decir que si estamos transmitiendo señales pulsos on off perderíamos varios pulsos en aquellos momentos en donde se me desapunte completamente el fotodetectore vale aclarar que si esto lo quiero combatir bueno voy a tener que aplicar métodos similares a a la diversidad en recepción voy a tener que poner fotodetectores separados y bueno de esa forma minimizar las chances de que simultáneamente el beam wonder me esté desalineando la señal que recibo bueno después bueno el otro que había comentado es este que sería oscilación del edificio también genera pérdidas de misalignment que bueno se pueden interpretar parecidos a lo anterior a lo de beam wonder y errores en el sistema de tracking bueno también lo generan los sistemas de tracking tengo entendido que no existen en todos los sistemas sino que se los empieza a aplicar aparentemente para distancias menores uno puede realizar una especie de apuntamiento manual y bueno y una vez que funciona si el ángulo de divergencia es el apropiado el sistema tiene una confiabilidad una reliability apropiada pero si bueno si empezamos a cubrir distancias más largas ahí tendríamos que tener un menor ángulo de divergencia y implementar algún sistema de tracking que me permita corregir el apuntamiento cuando se detectan desviaciones notables que me tienen abajo el enlace es necesario en cuanto a las pérdidas atmosféricas les comento brevemente si pueden ver aquí el dibujo son distintas yo lo que les había comentado que las ondas milimétricas que son ondas superiores a los 30 gigahertz son las que se están discutiendo hoy día para brindar conectividad generalmente tienen una alta absorción molecular para la lluvia sin embargo en las ondas infrarrojas lo que se ve es que cuando tengo lluvia que esto sería el caso de la izquierda la atenuación es solo 3 dB por kilómetro sin embargo cuando tengo distintos niveles de neblina es muchísimo mayor 150 dB por kilómetro básicamente mi enlace se me cae bien en esos casos pero bueno esto que a priori es malo si lo combino con enlaces de radio el sistema puede funcionar de forma apropiada pero bueno hay que tener en cuenta que no es una buena idea aplicar este tipo de sistemas en entornos donde lo típico es tener altos niveles de contaminación bueno o problemas de condiciones climáticas adversas o también me imagino la polución lo que es partículas en suspensión humo en el ambiente generan grandes problemas o pérdidas atmosféricas y eso porque es bueno por lo que le había comentado por el tamaño de las partículas cuando el tamaño de las partículas es comparable con la longitud de onda aquí he puesto un dibujo donde explica cuál es el tamaño de por ejemplo si este grande que tengo aquí es el tamaño de la gota de lluvia estas son las partículas por ejemplo una nube el rocío bueno no sé si es partículas de carbono bueno distintos tipos de partículas tienen un tamaño menor y justamente estas más pequeñitas son las que diesel creo que es una llovizna es una lluvia fina en las que mayor problema me generan son las las que tienen tamaños podríamos hablar del orden de los micrómetros claro micrómetros que son longitudes de ondas comparables con las ondas estas infrarrojas y bueno y acá por ejemplo da un ejemplo que en caso de tener una neblina moderada pierdo el 90% de la potencia óptica en 50 metros es decir que si tengo un enlace de varios kilómetros la atenuación es nociva completamente en cuanto a la turbulencia atmosférica les había comentado la falta de alineación el misalignment era el beam wonder pero a nivel más pequeño por ejemplo el viento en un día que es muy ventoso si uno empieza a analizar la atmósfera la puede ver como bolsitas de aire muy pequeñitas y esto es lo que genera el efecto de scintillation que era el que le habías comentado de las estrellas que uno puede pensar como que los distintos haces que viajan desde el transmisor al receptor cada uno de ellos sigue un camino distinto que hacen que en el recepción se superpongan con una fase que a veces se suman en fase otra en cuadratura y el efecto final es ese destello y ese destello uno lo interpreta como un fading el fading es parecido al al fading de radio pero no se modela de la misma forma existen otros modelos bueno como se modela aquí se lo nombro pero les comento aquí hay modelos para ser dulce como se puede modelar primero hay que tener en cuenta si las condiciones de turbulencia son débiles o moderadas y altas cuando son débiles las condiciones de turbulencia bueno existen estos modelos que aparecen aquí un log normal uno de ellos y se pueden atacar aplicando métodos de codificación en los enlaces ¿por qué? porque bueno no duran tanto entonces se puede suponer que que dentro de de un bueno de la longitud de una palabra código paso de niveles altos abajo y el código la codificación de control de errores alcanza sin embargo cuando tengo una turbulencia muy fuerte allí justamente no alcanza con codificación de canal y también hay que hablar de diversidad de transmisión en recepción o transmisión también podría ser que hay que combinar ambas cosas es decir que no solo una codificación sino también tendría que tener varias aperturas varios fotodetectores lo suficientemente separados para en recepción combinar esas señales y bueno garantizar una calidad de servicio apropiada y bueno y son todos estos modelos le digo que de todos estos yo cuando estuve un poco estudiando me da la sensación que el más común o el más utilizado es el que se conoce como gama gama que tengo entendido que es que tiene en cuenta distribuciones gamas para para ambos efectos para el beam wonder y para el bueno el destello este que es el simulation que les había comentado bueno y aquí bueno bueno aquí básicamente el efecto que les comentaba cuando tengo beam wonder tengo este efecto en una mayor escala menor escala entonces el efecto final es la superposición de los dos para tener un sistema que combata los dos tendría que combinar métodos de diversidad para combatir el primer caso y métodos que podría ser de codificación para combatir el segundo y bueno en cuanto a las al ruido ambiente generalmente bueno el principal problema algo que tampoco les comenté perdón hago un comentario rápidamente cuando uno habla de visible light communications lo que habíamos visto en la primera parte intuitivamente uno tiende a hablar de sistemas interiores aunque también puede ser exteriores pero yo todo lo que he visto hoy día es como que todos se enfocan en un sistema interior y en cierta forma es lógico pensar que cuando estoy en un ambiente interior donde tengo una posición fija y generalmente necesito iluminación dar datos sobre utilizando los mismos artefactos lumínicos es lo lógico podría ser exterior también pero cuando hablamos de free space optics es claro generalmente uno habla de comunicaciones exteriores entonces la principal fuente de interferencia en free space optics suele ser el sol pero no solo la radiación directa del sol sino también todas aquellas radiaciones que llegan bueno reflejadas o bueno o dispersas del sol o bueno también de meteoros por ejemplo abran aquí una nube o algo por el estilo que me genere una dispersión de la luz también se lo suele modelar como un tipo de interferencia y para que tengan una idea si yo tengo una potencia óptica recibida en un sistema free space optics que es del orden de las decenas o centenas de microvatios las potencias que uno recibe bueno por reflexión puede ser tan fuerte como la potencia que recibo de mi señal lo que es por dispersión por la niebla o las nubes suele ser varios órdenes de magnitud menor dos órdenes por ejemplo en este caso pero el principal problema del sol es cuando el sol se alinea de forma directa con mi enlace en ese caso cuando el sol se alinea de forma directa se te pueda es como que se va a caer el enlace porque la potencia de la radiación infrarroja del sol va a ser muchísimos órdenes de magnitud aquí habla de 10 milivatios es decir es como 100 o 1000 veces mayor al nivel de mi señal free space optics pero si bien esto me tira bajo el enlace bueno estadísticas hablan de que ocurre en muy rara ocasión y en la mayoría de los casos debe ocurrir dos veces al año y por periodos de tiempo que no superan la hora entonces en esos casos a mí me parece que este problema no lo abordan y directamente lo consideran como una situación que rara vez ocurre y lo combatirían por ejemplo usando un enlace en paralelo de radio y como se modela estadísticamente bueno hay dos tipos de ruido dominantes uno es el ruido térmico y el otro es el ruido shock que era que dependía del nivel de potencia óptica que llega hasta el fotodetector un transector bueno aquí les comento brevemente un transector free space optics en qué consiste bueno tenemos la fuente que es nuestro láser el modulador que en los sistemas más simples es un modulador de intensidad y ese modulador de intensidad bueno justamente es el que se le inyecta la información que deseo transmitir generalmente los sistemas free space optics utilizan los esquemas de modulación binario que habíamos visto en la presentación anterior o no o bueno otros esquemas también pero no yo no he visto tal vez se hable que hablen de OFDM bueno he visto algún paper pero me parece que que OFDM se habla hoy día en visible light communications por un problema de ancho de banda el LED tiene un ancho de banda de modulación eléctrico muy bajo entonces hay que sacarle el máximo provecho posible y por eso se están estudiando esquemas de modulaciones ópticas basados en OFDM free space optics si bien se podría aplicar también me parece que hoy día no no se está utilizando tanto o bueno no lo he visto aplicado ningún producto y solo se usan de hecho son los esquemas más simples on of king tengo entendido es lo que se aplica y bueno y aquí tratan de de solucionar los otros problemas como puede ser cómo mejorar la confiabilidad con esquemas de diversidad o codificación de transmisión bueno después tenemos el canal y en recepción es un detección directa es un fotodetector y el decodificador bueno les comentaba que los sistemas free space optics si bien podrían utilizar cualquier longitud de onda los sistemas contemporáneos usan radiaciones infrarrojas lo que se conoce como el near infrarred bueno este es el espectro longitudes de onda las longitudes de onda visibles están en la parte inferior es decir están por debajo del micrón micrón en la millonésima parte del metro aquí estaría la luz visible entonces lo que está aquí graficado con con este color gris es lo que es near infrarred en la parte del near infrarred spectrum que normalmente se utilizan con los sistemas free space optics y bueno pero también hay otros sistemas por ejemplo que vi que hablan de usar en este far infrarred por algunas propiedades que tienen en la propagación tengo entendido que aquí no estaba tan afectado por los problemas bueno al utilizar claro al utilizar una longitud de onda superior ya todos estos fenómenos atmosféricos que tenían partículas de tamaño muy menores bueno ya dejan de ser tan tan nocivos para ese tipo para ese tipo de enlace y bueno algo que les quería comentar bueno acá mide la transmitancia pero como ven es como que en cada una de estas longitudes de ondas existen frecuencias de absorción de absorción absorción molecular entonces generalmente se suelen elegir aquellas frecuencias en donde la absorción de las distintas moléculas que se encuentran en la atmósfera es menor y es por eso que generalmente existen longitudes de ondas específicas en donde trabajan los sistemas free space optics bien y sobre estas longitudes de ondas hay muchos muchas demostraciones que usan dos casos especiales que son las de 850 y 1550 ¿por qué? bueno porque son también en longitudes de ondas que se utilizan en la fibra la fibra óptica también tiene ventanas de transmisión y bueno y existen dos ventanas que coinciden entonces muchas de las personas que realizan demostraciones tratan de reutilizar aquellos equipos comerciales que se venden en esas longitudes de ondas bien y bueno y otro comentario que les quería hacer bueno esto es infrarrojo si bien no se aplica bueno algo que estuve viendo que si existen sistemas algunas personas sugieren usar ondas ultravioletas ¿por qué? porque en ese caso la radiación del sol este dibujo que tengo es un diagrama de radiación ¿cómo se distribuye la radiación solar en las distintas bueno bandas de de ondas ópticas y como ven bueno el 44% se concentra en la luz visible 49% en la infrarroja bueno y solo el 7% en la ultravioleta según este gráfico entonces algunas personas hablan bueno que si se utilizarían las ondas ultravioletas bueno el problema este en aquellos escenarios donde el sol genera mucha interferencia se solucionaría y bueno y hablan también de mayor robustez pero yo no he visto nadie que hable de enlace free space optics en ultraviolet pero bueno en ondas ultravioletas pero pero tendría esas esas ventajas bien en cuanto al transmisor bueno como les había comentado el esquema es este que normalmente tengo el modulador la fuente que es el láser el amplificador que puede o no estar según la distancia que quiero cubrir pero una parte muy importante es la parte óptica del sistema los lentes que me permite concentrar la energía bueno existen distintas tecnologías de láser cada una de ellas se utiliza en una longitud de onda distinta no soy un experto en esto pero bueno tienen diferentes propiedades que podría ser bueno tener en cuenta en cuanto ah comento algo si bien free space optics yo lo había comentado que lo que me viene a mí a la mente directamente es láser hay algunas personas algunos trabajos que usan leds para free space optics pero bueno esos leds si bien son leds no son leds pensados para iluminación sino son leds que además se le agrega un colimador que es como si fuese una parece como un plato de una parábola vieron las luces dicroicas lo que tenía las luces dicroicas atrás quedó un foquito y atrás tenía como una especie de pantalla que concentraba la luz es algo de eso bien entonces también se podría aplicar un led con todas las eliminaciones que tiene el led en cuanto a su tiempo de respuestas pero bueno un led con algo que lo haga directivo y bueno que permita cubrir una distancia importante y a diferencia de visible light communication su factor importante aquí también es los problemas de seguridad es decir que seguridad o bueno salud control de la salud entonces tener en cuenta cuál es la potencia máxima que puede transmitir el láser para no dañar bueno principalmente el ojo de alguna persona que puede estar expuesto a esa radiación y brevemente les comento ese nivel de potencia cambia según la longitud de onda tengo entendido aquí hay un diagrama que habla bueno por ejemplo absorción cuál es la profundidad del tejido que se necesita para que absorba el 95% de la potencia incidente y lo que se ve que a medida que aumenta la longitud de onda es la profundidad es menor la que se necesita entonces es de esperar que que aquellas longitudes de onda mayor permitan utilizar un nivel de potencia de transmisión también mayor ¿por qué? porque generaría un menor daño es como que la retina del ojo humano permitiría absorber absorber no, perdón no dije la retina ¿cuál se llama? la córnea la córnea es la parte la parte exterior del ojo la córnea bueno tiene una profundidad determinada entonces si esa córnea absorbe la radiación antes de que llegue a la retina ya no generaría ningún daño entonces bueno el problema es que la longitud de ondas también se tiene que tener en cuenta para no generar ningún daño y eso no se tenía en cuenta en visible light communications porque la luz visible justamente se supone que ahí lo que uno controla es el nivel de iluminación en la habitación y si el nivel de iluminación es apropiado solucionado el problema bien en cuanto al receptor bueno dos tipos de receptores coherentes y no coherentes el no coherente es muy similar a lo que vimos en visible light communications tengo el fotodetector bueno lo que dice aquí receiver optics es cualquier lente que enfoque porque también se suelen agregar lentes en el receptor para concentrar la energía que llega en una apertura determinada en una zona menor después está el fotodetector propiamente dicho y después existe un amplificador de transimpedancia que es el que convierte la corriente en el valor de tensión que necesito para bueno posteriormente detectar la señal con el detector bueno y los dos tipos de diodos de detectores que habíamos visto bueno existen les comento también existen distintos tipos de qué sería tecnologías silicio indio gallio arsénico bueno son distintos tipos de tecnología y cada cual de ellas tiene una respuesta distinta tiene responsabilidad distinta por ejemplo la de silicio tiene su máximo nivel de responsividad en 850 nanómetros la otra es 1550 bueno tener en cuenta eso si alguna vez tienen que modelarlo conocer esa respuesta y bueno y saber cuál es el apropiado para el enlace que desean establecer los bueno ya habíamos visto un poco los distintos tipos de fotodetectores cuáles eran sus problemas y en cuanto a los detectores coherentes bueno aquí lo que se hace en el de coherente es agregarle un oscilador por ejemplo un láser con la misma longitud de onda en recepción entonces se genera un batido en recepción y después se lo detecta bueno de la misma forma que habíamos hablado anteriormente bueno y ventajas que tiene bueno el detector el detector coherente es más complicado de implementar es más costoso tiene justamente permite eliminar un montón de problemas que antes no los podíamos controlar porque se me sumaba la señal a la intensidad pero bueno también podría claro cuando estamos hablando de una transmisión coherente antes en la no coherente solo modulábamos la intensidad en una coherente podríamos modular la intensidad y la fase de la cortadora óptica que estamos transmitiendo pero bueno y si bueno habría que realizar un tracking sería un seguimiento de tendría que estar enlazado mi láser en recepción con el de transmisor pero bueno si existe el proceso se lo podría hacer pero yo sé que en fibra óptica hoy día se está trabajando con esto y tengo entendido que hay sistemas que lo aplican en Free Space Optics existen otros problemas entonces bueno no está muy difundido este tipo de receptor y bueno acá lo que le había comentado los distintos tipos de ruido que existen en un sistema Free Space Optics el principal el ruido térmico y el el shot noise el shot noise pasa a ser determinante en aquellos sistemas en donde el nivel de potencia de recepción es alto a ver lo estoy diciendo bien bueno donde es bajo el thermal noise entonces cuando tengo cuando tengo un nodo pin que un nodo pin es un nodo perdón un diodo un diodo pin es un diodo que funcionaba bien en situaciones en donde en donde mi sistema está limitado por por ruido el ruido térmico es el dominante y viceversa el claro el APD que es el avalanche el fotodetector o el diodo de avalancha ese ese diodo está mejor preparado para funcionar en aquellas situaciones donde mi señal de recepción es muy débil y viceversa el pin funciona mejor en aquellas situaciones donde la señal es mejor bueno voy a tratar de cubrir esto porque ya me excedí 5 minutos en las modulaciones bueno en Free Space Optics la que se usan de hecho estuve viendo algunos productos comerciales y es la única que usan On-Off-King el problema de On-Off-King es justamente determinar el nivel umbral bien el nivel umbral para saber si es un 0 y un 1 bueno va a depender de bueno de todos los ruidos anteriores que estuve hablando el otro que también existe es Pulse Position Modulation que es la idea donde la ubicación del pulso me está diciendo si estoy transmitiendo un 0 y un 1 y existen otras variantes bueno aquí el nivel umbral deja de cumplir un rol importante ya que lo que necesitaría saber es la posición en donde está la energía no tanto si ha estado o no está presente porque siempre va a estar presente el pulso lo que tengo que saber es en donde es más probable que haya ocurrido hacia el principio o al final del tiempo de símbolo existen otras variantes donde no se transmite por ejemplo este es un 4 Pulse Position Modulation hay otro que se le conoce como Multipulse Position Modulation que bueno se empiezan a combinar pulsos y en vez de transmitir uno bueno se podrían transmitir dos pulsos por cada tiempo y y cambiar la probabilidad de error de bits es un juego de probabilidades que se puede estudiar también el Pulse Width Modulation es 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 posible que cuál es la idea del Pulse Width Modulation también es binario es on off pero aquí la duración del pulso es el que el que contiene la información que estoy transmitiendo hay otro que es bueno digital bueno que aquí lo que uno modula es el intervalo de tiempo que transcurre hasta que hasta que aparece el el pulso es una especie de Pulse Position Modulation pero es comprimido sería más eficiente yo solo transmito la cantidad de ranuras de tiempo que tienen que pasar hasta que existe el pulso bueno aquí esto lo he sacado de esta publicación que aparece aquí abajo y si alguien le interesa las puede ver pero hay un montón de de formas de onda de modulaciones que se aplican pero es interesante ver que todas de ellas son binarias ¿bien? ninguna de ellas es analógica es decir que utilizan el LED encendiéndolo o apagándolo no modulándolo de forma lineal como se necesitaría si aplicamos un uno FDM en un sistema VLS y en cuanto a la codificación de canal bueno recuerdan bueno este por ejemplo es el efecto del canal justamente el problema es que cuando estamos en un deep fading obtengo una ráfaga de errores bueno en FreeSpace Optis comparado con comparado con un sistema de radio los a ver los el deep fading tiene una duración bastante grande entonces estamos hablando de alrededor de punto uno a diez milisegundos según el el nivel de de turbulencia que tengo y eso para un sistema de comunicación que apunta a tasas de bits extremadamente altas en el orden bueno hablan idealmente que tiene que ser tan altas como los enlaces de fibra óptica así que tienen que pensar en gigabits por segundos son cientos de miles si no millones de bits entonces cualquier esquema de codificación bueno dependiendo del del tiempo de coherencia del canal también y la tasa de transmisión bueno tiene que ser diseñado de forma acorde y en muchos casos no alcanza no alcanza con la codificación sino también que se necesitan esquemas de diversidad espacial y la diversidad espacial en un sistema free space optics existe dos formas de abordarla una es utilizando lentes es como si fuese un telescopio que tiene un lente mayor entonces ese telescopio cuanto mayor sea el lente mayor va a ser la energía que recolecte entonces cualquier efecto que me me desvíe mi haz lo podría contrarrestar de esa forma es como lo que se conoce como un efecto promedio de apertura es lo que lo que se obtiene y el otro es bueno no solo tener aperturas de mayor tamaño sino separarlas entonces al separarla ahí me da pie no solo a realizar este promedio sino también a realizar algún tipo de procesamiento de señal como equal gain combining o maximum ratio combining que o bueno también podría ser selección instante a instante selecciono la apertura con que recibo la mejor señal y de esa forma bueno todos estos esquemas que existen para radio sacarle provecho bueno y explotamos bien bueno también existe la diversidad en transmisión que es tener varios lasers en transmisión que ahí podrían transmitir bueno la misma información sería lo más fácil que es como una especie de repetition coding pero hay trabajos que también hablan de esquemas más avanzados como transmit laser selection es decir que existe algún tipo de feedback bueno para esto hace falta feedback es lo mismo que en radio y que selectivamente se selecciona aquel láser que mejor está apuntando al fotodetector o que mejor energía inyecta en el receptor bien o bueno también hay esquemas como códigos trellis espacios temporales o cualquier otro código de estos que existen en radio también se habla se habla de ellos bueno brevemente les comento la idea que ya lo había adelantado que se habla mucho de enlaces híbridos radio ópticos que aquí la idea es tener en paralelo un enlace radio y un enlace de fibra óptica y bueno existen distintas opciones algunos hablan de hard switching que hard switching es elegir uno o el otro según la circunstancia o bueno incluso existen trabajos más avanzados que hablan de un soft switching que es transmitir de forma paralela en los dos e incluso otros que hablan de procesamiento conjunto por ejemplo aplicar un un método de codificación donde el código se diseñe para que ciertos bits vayan por un canal y otro vayan por el otro y ahí cuál es el el modelo con el que se modela el canal pasa a ser muy importante porque habría que ver por decir algo el canal de fibra óptica no perdón fibra óptica el canal óptico es un canal que es muy confiable funciona bien pero cuando no funciona se cae o bueno pasa a ser un poco confiable de golpe mientras que el canal de radio es un canal que es más confiable que el de fibra óptica siempre que no llueva pero tiene un ancho de banda menor entonces jugar con cuáles son los bits o cantidad de bits que van por un canal y por el otro de forma tal que el efecto final sea un buen resultado según las condiciones climáticas es un tema que tiene mucha tela que cortar y bueno en satélite les comento rápidamente porque yo lo quise enfocar esta charla en el uso de free space optics para satélites pero bueno me parecía que iba a quedar mucho en el tintero otros temas que también eran importantes y tal vez no a todos ustedes les interese el empleo en satélites primero existen bueno como tal vez sepan distintos tipos de satélites cada uno tiene órbitas distintas hoy día me parece que las pruebas que se han hecho de free space optics son todos con satélites geoestacionarios que que son son satélites que están fijos respecto a la tierra entonces ahí claro veo que el problema de tracking si bien están mucho más alejados bueno es un poco más realista de solucionar pero de todas formas también se habla del uso de estos enlaces en satélites de baja órbita o de media órbita en donde bueno en ese tipo de satélites ahí habría que realizar un seguimiento y bueno me imagino que el tracking es algo mucho más complicado de implementar sin embargo esto es lo que le quiero comentar porque creo que Felipe habló un poco de estos enlaces en la semana perdón de las órbitas satelitales la semana pasada y es interesante ver esto por ejemplo existen distintas órbitas algunas le llaman órbitas inclinadas que son satélites bueno cuya órbita es lo que se ve aquí están inclinados y según los ángulos que están inclinados es como que podrían dar cobertura a una mayor área de terrestre pero por supuesto esa cobertura la dan en sucesivas pasadas es decir que bueno van pasando y bueno tendrían que pasar más tiempo entonces este tipo de órbita satelital es buena pero es más apta para aquellos casos en donde las aplicaciones que uno realiza son tolerantes a retardo por ejemplo una imagen satelital se saca una imagen satelital se la almacena y cuando pasa cerca de la estación base se la descarga tal vez horas más tarde o días más tarde bueno posiblemente horas creo que estos estas órbitas bueno no debe durar días debe durar horas pasarán por la misma pasión horas pero bueno existen otras órbitas que son las órbitas polares que aquí uno lo que tiene que pensar como que son órbitas que van hasta los polos y bajan van hasta los polos y bajan y en este tipo de órbita claro cuando uno tiene una constelación de satélite estos enlaces son como fijos es decir como que viene un satélite en la órbita y hay otro que viene atrás entonces el satélite que viene atrás va a pasar por el mismo lugar que el satélite anterior entonces mi interpretación es que en este tipo de enlaces en este tipo de situación es mucho más probable de de emplear este tipo de enlaces ópticos entre satélites ¿por qué? porque uno los podría interpretar como que los satélites son mucho son estacionarios o son están casi quietos y sería mucho más fácil jugar con el apuntamiento sin embargo en este otro tipo de órbita donde tendría distintos satélites veríamos que los ángulos que se generan los satélites están cambiando constantemente bueno y el tracking sería algo más complicado de implementar de implementar bueno por lo que habíamos visto recuerdan que que el ángulo hola Mario que el ángulo que el ángulo va cambiando entonces esto implicaría el apuntamiento constantemente cambiando también bueno aquí hay un slide con los distintos tipos de órbita por si les interesa verlo y bueno y este es un poco la expansión del slide que había presentado al principio que este es un tema que se habla hoy día que es en high throughput satellites geoestacionarios es decir que este apuntamiento sería más fácil de conseguir entre la estación terrestre y el satélite tener un enlace en donde se permita agregar esta gran cantidad de datos que se recoge de una gran cantidad de spots que tienen un área por supuesto tienen un área amplia los spots no son celdas de cientos de metros son como celdas del orden de kilómetros pero cuando lo sumo cada uno de estos tienen ancho de banda de megahertz gigahertz cuando sumo números en el orden de los miles de estos spots me generan un ancho de banda agregado acá muy grande que bueno que si tengo un optical feeder link lo podría conseguir y bueno y aquí un poco los efectos que habría que estudiar y bueno algo que queríamos nosotros ver es cuál sería la tasa de datos alcanzable extremo a extremo teniendo en cuenta que en este feeder link tendríamos problemas de bueno modelar este canal teniendo en cuenta la turbulencia y las nubes y en este caso la lluvia y les comento algo que para mí es interesante no sé si para ustedes lo es que normalmente cuando uno habla de enlaces de radio por ejemplo cuando uno modela el canal de radio es como que es indistinto donde está el transmisor y el receptor es el mismo canal que ve el transmisor y el receptor y el receptor y el transmisor si utilizamos la misma frecuencia bien de hecho esa era una de las de los bueno de las ventajas que tiene time time domain duplexing esta transmisión en uplink y downlink en la misma banda de forma secuencial es decir poder estimar el canal en recepción y así poder utilizarla en transmisión pero bueno es interesante que cuando hablamos de enlaces satelitales eso no es así y bueno y eso lo que explican es el efecto de la atmósfera la atmósfera está mucho más cerca de uno de los extremos de este enlace que es justamente la estación base perdón el gateway que se conoce aquí la estación terrena entonces uno tiene que pensar como que la atmósfera me va a afectar mucho más el enlace de subida que el enlace de bajada y como lo puede ver uno imagínense que uno dispara una bala y la bala se me desvía muy cerca de la boca del arma donde sale entonces cualquier desvío del orden de los milímetros tan pronto como sale la bala bueno me va a cambiar mucho el impacto final bueno y al revés ocurre si yo pongo bueno el obstáculo que me la desvía muy cerca del impacto final esos milímetros no me lo va a cambiar considerablemente entonces como punto comentario es se usan técnicas distintas y bueno y eso es algo que caracteriza también la diferencia entre esos enlaces y los de radio bueno esta es la última slide yo ya me he excedido 20 minutos pero por mi parte tengo tiempo para preguntas que ustedes tengan siguen ahí ¿no? sí ahí escuché un zumbido ¿me escuchás? sí Mariano sí te quería preguntar respecto de los modelos que habías trabajado que habías revisado para para modelar el canal ¿con qué criterio te parece mejor el modelo que van a ver más? ¿con qué criterio? no, no no soy un experto a ver no ahí a ver tienen fundamentos yo todavía recién lo estoy trabajando tratando de entender el tema lo que sí he visto que muchos trabajos a ver ahí entra mi duda si es que lo usan porque es relativamente una distribución gama a ver no es tan fácil como el exponencial pero bueno tal vez porque es más fácil de modelar o de representar pero los modelos de canal no tengo una respuesta para esa pregunta sé que se usa mucho pero también sé que hay un montón de hay un montón de trabajos que muestran bueno esto es lo que medimos y esto es lo que modelamos y bueno en algunas condiciones funciona mejor uno en algunas condiciones funciona mejor mejor otro pero también pensaba que había alguna característica que no un rango un poco más amplio por ejemplo el log normal es un poco normal para bajas condiciones de salud igual una limitación de todos esos modelos si te quedes bueno aprovecha y te consulta Alex porque hablabas de comunicaciones coherentes y eso es algo bastante difícil incluso en fibra ninguno de estos modelos analiza nada más que la intensidad inclusive la analiza sin considerar memoria y la analiza por ejemplo base polarización que incluso dependiendo de la forma de vivir que va a océano etcétera circular perdón esférico va cambiando la forma en la cual vas a poder batir un láser con la señal recibida incluso con las variaciones de sacramiento bueno las distintas a efectos de la atmósfera se van modificando el frente de onda cómo cómo se hacen esos esquemas que vos decías que estaban componiendo coherentes por lo que yo vi todo eso no se tenía en cuenta y era más como una idea abstracta pero estaba muy 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 lejos de entender cómo implementarlo y llevarlo a cabo pero capaz que vos tenés algún día un poco más a mí me da la sensación de que las personas que hablan de aplicar modulación detección coherente en este tipo de de enlaces tal vez lo hablan por ejemplo para comunicaciones entre satélites o situaciones en donde el canal no te genera ningún problema porque cuando el canal por ejemplo cuando tenés problemas por los distintos fenómenos bueno troposféricos que existen claro ¿de qué te sirve tener un láser o bueno perfecta o tener todo perfectamente coordinado para que funcione de forma coherente si hay neblina si hay neblina por ejemplo se va a caer el enlace de toda forma entonces me da la sensación primero que no tengo entendido que no se aplica y segundo me da la sensación que son solo para aquellas situaciones en donde el resto de los fenómenos que hemos hablado no son relevantes por ejemplo la turbulencia y todo esto que dijimos en un enlace entre satélites no tiene sentido porque no no hay turbulencia en el espacio entonces es la sensación que tengo no sé no sé si alguien lo estudio o lo está estudiando pero tal vez es una línea de investigación con utilidad en escenarios específicos pero estás ahí Gabriel ¿no? sí sí por ejemplo en la fibra óptica en la fibra óptica no sé me parece que ahí están un poco más familiarizados y bueno existe comunicación coherente pero ahí los efectos de la fibra no sé tal vez no son tan bueno son más bien determinísticos no son determinísticos pero son mucho más controlables sobre todo en la fibra monomodo que en free space optics donde te varía mucho el frente de onda y hacer un batido coherente por lo que yo vi requiere de hacer como hologramas adaptivos para que puedan batirse con ese frente de onda tan distorsionado en la fibra eso está no es que sea determinístico pero tiene mucho menos grados de libertad entonces se hace mucho más sencillo por eso bueno me preguntaba cómo era claro pero lo has estudiado a este a este tema sí sí un poco sé de de los dos de equilibra y de espacio libre pero había hasta lo que lo había visto es sumamente limitado por todas esas cuestiones de los grandes cosas similares lo de lo de incoherente pero no sé capaz que estaban haciendo versiones más simplificadas que de alguna forma funcionaban a mí la sensación que me quedó claro que bueno hablando con gente que trabaja en fibra es como que estos temas existen desde hace mucho posiblemente haya gente que está haciendo trabajos en papel o sugiriendo cosas pero a la hora de hacer por ejemplo alguna demostración o alguna prueba de campo se enfocan únicamente en los no coherentes bueno por todos estos problemas que que lo complican mucho pero bueno no soy un experto no sé en qué se está trabajando la verdad yo lo he presentado para de hecho en este tema no es lo que me interesa porque porque sé que el equipamiento para implementar esto es mucho más costoso y bueno y cualquier solución más práctica creo que a mí mi impresión es que tendría que ser del tipo hoy día no coherente y bueno y tal vez yo me inclino para en el área de estudio abordar todos los problemas que generan el canal con algún método codificación o de diversidad en transmisión bueno o incluso combinar enlaces ópticos con radio porque como les comenté me parece que son complementarias de las naturalezas y es probable que uno no reemplace el otro sino que puedan puedan servir bueno incluso en los casos más simples que he visto hablan de enlaces ópticos y tener el radio siempre como backup para cuando este se caiga pero enlaces ópticos medio raro no lo he visto como que alguien se anime a decir de que ese enlace va a funcionar todo el tiempo o tal vez bueno sí y pierdan la conexión los días que haya más pero bueno una solución seria tendría que proveer alguna alternativa para para si cuando hay neblina olvídate nunca vas a poder conseguir comunicarte por ejemplo entre dos edificios eso es es sabido con ondas ópticas ese es un problema pero bueno perdón que no te puedo responder la pregunta tuya que era más no no pero de esta forma lo hiciste muchas gracias ok perfecto alguien tiene alguna otra pregunta hola Alexis Juan ¿qué tal Juan? una pregunta más vinculada a lo que estabas dando antes en la parte de OFDM ah ok si no molesta volver a preguntar sobre esas temas no dale dale aprovecha no básicamente o sea vos de Fede una de las grandes ventajas que tienes que permite analizar todos los canales y de alguna forma eliminar la interferencia intersímbolo digamos con el tema del tejido cíclico y todo eso acá también se usaría tejido cíclico también tenés formas de ir adaptándote al canal estimándolo ese tipo de cosas también se contentan o estas adaptaciones que uno hace terminan siendo disruptivas a la hora de eso no a ver te cuento una diferencia si se considera el prefijo cíclico pero bueno depende volvemos nuevamente a la tecnología de LED que utilice si utilizas una tecnología como esta que te había hablado de los LEDs con fósforo que tienen un ancho de banda de modulación del orden de los megahertz si haces los cálculos vas a llegar a la conclusión de que bueno primero primera diferencia entre radio y luz visible que los rebotes acá no son tan fuertes cuando bueno qué lástima que no no tengo acá ningún gráfico para mostrarte pero podés ver cuánto es la potencia que te llega de forma directa y la potencia que te llega por un rebote por ejemplo en una pared y está muchos dB por debajo en radio está por debajo pero pero es como que la qué sería el coeficiente de reflexión suele ser muy alto entonces primera diferencia es que los rebotes no suelen ser tan fuertes como para generarte multitrayecto bien o bueno un nivel de multitrayecto grande segundo que los si si pensás en una habitación el delay spread es pequeño si entonces recordás que la longitud del prefijo cíclico tenía que ser proporcional al máximo del delay spread entonces bueno eso por otro lado bueno como en radio también ocurre lo mismo que el delay spread en un ambiente en una misma habitación los rebotes se concentran en muy poco tiempo y el tercer efecto creo que era te había contado la potencia es menor el delay spread ah que el ancho de banda de modulación es bajo entonces tenés que pensar como que la duración de los símbolos OFDM ahora va a ser mayor porque estamos hablando de modulaciones ¿te acuerdas que dije un mega a ver cuánto te había dicho uno creo que es de uno entre uno dos tres megahertz el ancho de banda de modulación de un led entonces si se tiene en cuenta pero es muy probable que 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 no haya un gran problema si 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 no se considera eso de hecho es algo que quiero probar yo a gran medida pero todos los problemas que justificaban el uso de prefijos cíclicos a mí me da la sensación que en un sistema óptico se lo podría aplicar también pero habría que ver cuán significativo es ese aporte pero habría que hacer lo mismo que se hacía antes y aquí en este dibujo que estoy proyectando es ¿cuál es la diferencia? bueno la diferencia respecto a un sistema convencional es como preproceso la información aquí a la entrada de la IFFT y además bueno como hablemos de post-procesar antes de claro acá tengo unos osciladores pero tenés que pensar que yo en un sistema óptico tendría un led bueno ¿cómo distorsiono acá? ¿qué tipo? le agrego un nivel de continua le recorto los valores negativos para que la señal que se me genera sea siempre real y positiva ¿bien? esa es la diferencia y todo lo que me había hablado del prefijo cíclico quedaría dimensionado para las características del canal que tengo perfecto buenísimo bueno perfecto y bueno y aprovecho para comentarte este tema te dije ¿no? la no linealidad es un tema que que es importante aquí si imagino por lo mismo bueno en tu caso hablabas de amplificadores yo he visto trabajos donde bueno justamente presentaban estos modelos que te habías comentado por supuesto que son distintos bueno no me acuerdo hay había un modelo no me acuerdo el modelo como modelabas el amplificador que había uno que había distintos factor había uno que era una recta y después se saturaba y hay otro que es como más suave no me acuerdo el nombre ahora pero bueno aquí hay otros bueno el modelo de cómo es para el caso del LED y cómo modelarlo también es un tema relevante para garantizar justamente la respuesta lineal que bueno que no te genere problemas de distorsión graves o de freder claro ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ok no no bueno sí es que ya nos accedimos media hora bueno bueno esto fue así perdonen pero bueno vamos sobre la marcha y bueno tratamos de darle solución de la mejor forma posible este sería el último tema teórico que pensaba dar tienen que tener en cuenta que son temas teóricos muy amplios cada uno de ellos así que uno trata de abordar dar un indicio un sabor de los temas que uno considera importantes de todas formas cuando termine el curso tengo pensado recolectar feedback de ustedes nuevamente para bueno para ver qué qué temas les pareció interesante tal vez profundizar más qué obviar y bueno y de esa forma bueno ir mejorando este curso es un curso muy amplio creo que por lo menos son dos cursos los que los que habría que dar y bueno definiendo también los objetivos pero bueno eso lo vamos a hacer más adelante y bueno he tratado de cubrir lo máximo posible en los tiempos y bueno y hoy nos hemos excedido media hora pero quería terminar de darlo Alexis sí una pregunta más respecto a esto del feedback que decías queríamos saber nosotros si en algún momento iban a dar una más allá de que tal vez tengan una nota a un puntaje que les viene a tanto al short paper y a la presentación si es que había alguna devolución acerca del de qué tal estuvo si va a ver si va a ver si va a ver corrección del paper como teniendo en cuenta para publicaciones si si mira bueno yo bueno va a ver yo estoy generando eso de cada presentación tengo un feedback form un formulario de feedback para cada paper y para cada presentación en la que estoy participando tengo entendido que por lo menos van a recibir dos porque sería la gente que está ahí en Córdoba en ellos también se comprometieron en dar su vale que por cada trabajo por lo menos reciban dos dos campanas no sé solo mis opiniones va a ser a ver como siempre comentarios constructivos tratar de ver sugerir mejora va a tener una nota que va a impactar en la nota del curso pero yo le estoy dando importancia también a los comentarios las fortalezas que se identifican y bueno las cosas por mejorar que se sugieren eso es lo que más nos interesaba si va a ver lo que pasa que yo lo estoy de hecho yo ya tengo todas estas presentaciones pero me gustaría no hay apuro ¿no? porque me gustaría juntar todo y pasárselo cuando ya esté en el feedback de los demás para no pasárselo en parte pero déjame verlo en una de esas lo hablo con la gente y podemos ir pasándoselo de a poco si los quieren ir viendo como decían ustedes no sé yo para estar seguro de que existía algo y tal vez pasaba mucho tiempo y ya ni se acordaban si tenés razón es más yo ya lo mío lo tengo así que estoy pensando que bueno tal vez ya lo podría subir y claro si pues podemos hacer a ver no se enojen tomelo como un comentario ¿no? porque a mí ¿me entienden? yo cuando me dan feedback yo la verdad aprecio mejor el comentario de alguien que me dice a ver es como lo toma uno cuando te dicen algo que bueno se podría enojar o lo podría tomar como bueno a ver puede ser a ver qué tendría que cambiar para esto y entonces prefiero eso antes que me diga que está todo bien y por ahí no está todo bien pero es más fácil decir que está todo bien y dejar ahí conforme voy a ver eso no lo había pensado pero dejame hablarlo yo después hablo con la gente de Córdoba y voy a ver si yo ya se lo puedo yo ya los tengo de hecho tengo todo hasta el día de hoy tengo las seis presentaciones que se han dado entonces me parece bueno lo que me comentás para tenerlo más presente yo ahora lo hablo con la gente y se lo paso y bueno yo recibí los comentarios de la primera parte presencial y bueno yo ya los tengo en cuenta y me vino bien algunas sugerencias la verdad que que les agradezco bueno el tiempo que se han tomado en responder eso es bueno para todos así que cualquier feedback bienvenido bueno si no hay más comentarios de la presentación para la semana que viene tenemos dos presentaciones ¿sí? estamos de acuerdo ¿no? Guillermo ¿estás ahí? ¿me escuchás Alexis? sí Carlos sí Guillermo tuvo que salir en un momento pero me parece que él era uno de los que daba la presentación ¿sí? sí me dijo que no sé que ya se comunicaba después con Món entonces para coordinar bien no sé me dijo mucho quedan a ver les comento quedan dos fechas queda la semana que viene y la última semana de junio quedan cuatro presentaciones así que bueno Guillermo la tendría que haber dado hoy no es problema lo pasamos para la semana que viene pero si no puede que trate de coordinar con alguien que esté en la última semana ¿sí? pero en principio es Guillermo y puede ser Adrián el otro Adrián sí tengo la próxima semana sí ¿querés comentar brevemente tu presentación? o bueno tu tema sí básicamente mi paper se refiere voy a hacer una curación de distintos modelos de canal para una comunicación A2G o sea A2G en el que bueno vemos cálculos de distintas áreas de cobertura en función de la altura de 1 a B y distintas perspectivas de cómo se aplica y cómo se analiza el problema ok es decir que vas a trabajar sobre modelos de canal para habías dicho perdón ground y desde dónde de U a B claro que sí ok la comunicación inalámbrica Air to ground ah Air ok ok bien ese tema también les comento he visto presentaciones donde hablan justamente de de utilizar UAVs bueno a futuro bueno son ideas para dar comunicaciones inalámbricas ¿no? como planificar la trayectoria de UAVs y tener varios UAVs circulando para bueno en este caso no sé si es para dar comunicación bueno para guiarlo pero pero es otro otro de los temas que es para reforzar la gestación en base para el caso de congestones extremas por ejemplo qué sé yo un terremoto o una congestión en la red básicamente la la red supone que los UAVs están fijos no es una red intolerante a el móvil ok estarían fijos estos UAVs volando en una posición bueno por ejemplo determinar la posición óptima del UAV para dar servicio en un área también es qué altura y qué posición es un tema un problema de optimización interesante yo lo he visto a eso y creo que una de las características principales es que el UAV claro al estar arriba es probable que el canal debe ser un canal parecido a un canal satelital donde tenemos un line of sight fuerte y rebotes me imagino bueno lo vemos la semana que viene y Carlos no sabes ya que lo conocés a tanto Guillermo ¿conocés cuál va a ser el tema de él? tengo entendido que bueno le iba a hablar sobre este tema de aplicación de machine learning para bueno para optimizar más que nada la parte de la de la la sección de radio claro si ya había hablado un poco más de la parte que tendrá el core network y él iba a hablar más de la parte de la RAM que ese es un tema bueno les comento a los otros también es bastante interesante hay muchos trabajos ahora normalmente cuando uno optimiza una red hoy día es algo más acción reacciones como que a ver no si se toman mediciones se ve cuál es el estado actual y se y se bueno y se reacomoda la red a ese estado es como que uno toma una foto de la red y realiza las acciones necesarias para para adaptarse a esa foto que uno observa machine learning bueno es un tema conocen hoy día inteligencia artificial teléfono inteligente bueno pero inteligente no la idea que antes le decían inteligente sino que puedan aprender o buscar patrones es es algo que se ha estado hablando mucho y aquí la idea es por ejemplo detectar patrones y preparar la red para reaccionar a esos patrones por ejemplo lo que le había comentado de catching de la idea de para descargar el backhaul de la red tener capacidad de almacenamiento en las estaciones bases y prever por ejemplo cuál es el patrón de comportamiento de un usuario por ejemplo uno tiene un usuario que todos los días a la mañana revisa la portada de la voz del interior para los que viven en Córdoba o el diario Clarín entonces las estaciones bases en el horario de la noche donde no están tan cargadas podrían conociendo el comportamiento de sus usuarios descargar esa información en un horario donde la red no está cargada y bueno y a la mañana por ejemplo directamente cuando realice la petición dejarla eso podría ser un ejemplo de Machine Learning también conocer patrones de movilidad de los usuarios detectar cómo se van desplazando y tal vez por ejemplo los handovers en vez que sea algo reactivo que uno realice las mediciones realiza el handover ya saber que bueno los usuarios que pasan por esta zona generalmente de esta celda pasan a esta otra y el handover se hace de esta forma bueno todo lo que dé conocimiento se podría aplicar pero es un tema que hoy también se discute mucho vamos a ver cómo lo cómo lo explica o qué enfoque pero bueno es un tema muy muy interesante ambos temas de la semana que viene entonces esas serían las presentaciones y bueno para la última quedaría la de Gabriel y la de Ariane que bueno que lo discutan que lo expliquen la semana que viene cuando terminan nos darían la presentación bueno por mi parte creo que que está todo todo claro si les parece bien damos por finalizada la charla ¿sí? bueno y de acuerdo todos bueno ¿la escuchaba? ¿sí? ¿Horacio? ¿sí? ¿sí? ¿ustedes se pueden? bueno Horacio Graciela y Mariano están todos en el mismo lugar ¿no? si quieren terminamos esto y yo los llamo dale es un minuto es rapidísimo bueno al resto bueno al resto de los presentes que creo que es Juan bueno Juan Cristi no sé si sigue su blog sigue conectado Marco Edgardo bueno Felipe Adrián Ariane bueno los saludo y nos vemos la semana que viene ¿sí? chau bueno hasta luego muchas gracias que anden bien chau Carlos chau ay Carlos también te saluda a vos y mandale salud a Guillermo perfecto bueno hasta luego chau 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 Gracias. 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 Gracias.